Es muy superficial, digamos, lo que se ha investigado. A mí personalmente no me gusta esa ficha, es que digan, no, este es kirchnerista, este es triste, eso es horrible. Eso está totalmente fuera de lugar. Dicen incluso que creen que Macri lo que está diciendo es que eso fue obra de los permanentes, digamos, y que no tuvo que ver con la dirección de la fiesta. Esto, bueno, no sé, si lo cobrará la justicia porque el juez está también bastante flojo de papeles. 11 y 55. Babi en el medio con Babi Echegopar. Quedate ahí, que ya está por comenzar. Off of my city, off of my home, we're flying down the road. Quedate ahí, Babi, ¿cómo te vio? ¡Exprópiese! ¡Exprópiese! Yo te digo una cosa, me gusta esa parte, yo te quito una cosa. Yo me enteré hoy muy temprano que van a intervenir tu programa. ¡Exprópiese! Yo tengo el dato que el gobierno va a mandar un interventor a tu programa. Bueno, que me paguen la justicia. Rosario Lufrán va a ser la interventora de tu programa. ¿Con el marido? No, están separados. Ah, están separados. ¿Vos sabés qué? Yo te voy a contar, mirá, van saliendo todo. Un día me pega, me quiere apretar. ¿Quién? El marido de Rosario Lufrán. Ah, porque es el ex juez. Es un... Yo sabía. El ex juez. Ah, sí, sí. Me gustaría que nos encontremos para tomar un café. Yo le digo, yo la verdad, doctor, para mí me encuentro con alguien que no quiero para cagarme a trompada. Café no porque me cae mal al hígado. No, pero quiero explicar. Porque resulta que, bueno, no puedo hablar porque lo voy a herir mucho. Bueno, por una cosa que yo dije, ¿sabés qué pasa? Si vos... No, no puedo hablar. ¡Ahora, dale, dale! ¡Ahora decilo! ¡Ahora sí! No, 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 porque no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver la mujer en esto. Pero, este... No tiene nada que ver con el juez, lo quiero aclarar. Voy a dar un ejemplo burdo. Si en el barrio hay alguien que dice, ahí va el puto, y vos te das vuelta... Después le eché la culpa al periodismo. Bueno, eso ya está. Más o menos lo expliqué a grande rasgo. ¡Expropiese! Tengo un programa nuevo. Si me interviene en este, no tengo ningún problema. Acabo de hablar con el dueño que está más arriba. Que Cuasimorro, que es un simple comisario político. Hablé con el dueño y tengo un programa que va a ser de automovilismo. ¿En serio? Entre las gomas. Entre las gomas. Lindo, lindo. Lindo programa, ¿eh? Sí. La estoy preparando, hay columnistas. Así que... Empieza con la música de Grand Prix. Y yo hago el... ¿Vos sabés que había un programa de automovilismo en las décadas de los 80, creo? Se llamaba música de motores. Sí, claro, claro. Música de motores. Y además, bueno... Bueno, carburando acá, ¿no? ¿Qué es eso? Mucho tiempo. Las Ferraris vienen sin radio. ¿En serio? Y cuando vos le decís al tipo, no tiene radio, dice, no, la música es el motor. Ah, mirá vos. Te explico, porque en esos autos, si vos no tirás bien los cambios, rompés todo. Entonces no podés estar con la radio metiendo cabello. Yo me acuerdo que una vez, en la época... Mirá, los Walkman. ¿Te acuerdas de Walkman? Sí. Me puse el Walkman con Queen, año 80. Y tenía un Volkswagen. ¿Y? Y lo fundí porque iba en primera escuchando a Queen. ¡Y nunca puse el cambio! ¡Mierda lo hice! Mirá vos, ahora lo acordé. Pero mierda lo hice. Hice como 15, 20 kilómetros en primera. ¿En primera? Y el humo no lo veía tampoco. No, era una mierda. Me iba con Queen, viste, para mí no era todo un show. Por eso ahora quiero hacer Entre las Gomas, que tiene que ver, es un programa que acaba con todos los mitos. Acaba con todo. Acaba con... Qué miedo, qué miedo. Me gustaría que nos auspichen el muchacho que ilustra a los autos. Sí. Este es porque, entre las Gomas... Walker. Walker. Qué buenos productos. ¿Viste? Muchas gracias. Te mando de regalo. Sí, muchas gracias. Eduardo es el dueño. Un gran tipo. Ah, bueno. Porque a mí me dijeron, te mando de duro, te diría que era vos. Según la verdad que tiene un gesto. No, no. Es mierda. No, no. La mitad, viste, nunca. No, la verdad. Además de los productos, miran otras cosas ustedes en la publicidad de Walker. No, es muy buena la chica, pero no somos machinulos. Yo, la verdad, te digo una cosa. No. No, ahí está el doctor Sin, que lo sé, porque es italiano. Italia es el paraíso de los autos. Claro. Del diseño. Sí. Vos me pones dos minas en bolas y un convertible, y te digo, corre la chica que no veo. Te juro. No, no, te juro por Dios. Vos sabés. Sí. Mi pasión, mi vida, son los autos. No tiene nada que ver, y a los que nos gustan, los viejos. No, yo, vos sabés que siempre nos decían, en Pino ustedes se juntan a mirar minas, pero lo más lejos, lo más lejos, hablábamos de moto y de auto, y me acuerdo que... No, y de hecho, estacionados en la puerta están todas las motos, los autos, es un desfile. Están todos los miembros masculinos, están todos los... Uno muestra lo suyo, viste, es una exposición verdadera, uno en el auto muestra... A mí no, me dice, ¿sabés por qué me gusta? Porque yo de chico no tenía nada, y siempre miraba la tele, y por ahí veía a Jim Barry en el Detectivo Millonario, que tenía un Rolls con un chofer japonés, y decía al que yo, mirá vos, venir de la Calabria, y pensar en un Rolls Royce, yo ya de chico era algún gen excesivo de mi abuelo, que era concheto, te linda, y papá, por supuesto, siempre me incentivó, y le decía, papá, yo voy a tener ese auto, ¿qué mierda vas a tener? Y vos sabés que en los últimos tres meses de la vida de Bernardo Neu, yo siempre lo cuento, desayunábamos juntos, pero bien malo, sentábamos así, abajo de una sombrilla, y se iba, y quedaba solo, y yo me iba a comer. Entonces, cuando terminaba la reunión, pagaba yo la mesa, y Bernardo decía, no, hijo, ¿por qué pagó? Era miserable. ¿Te acordás que le regalaba a Daniel y a Lombardi? Entonces, digo, no, pagué la clase de periodismo, ¿no? Entre las cosas que me contaba Bernardo, a tipos que yo admiro, y le han pegado mucho, pero él es el inventario. Acá está la gráfica de tu programa, me la manda Cosimorro. Ah, mirá, sonó ya las dos, Cosimorro. Esta es la gráfica para tu programa. Eso tenía que ser un regalo de Finerio de la radio. Se nota que... ¡Como en otras épocas! Sí, después nos empezaron a dar pan dulce y sigla. Estos hijos de puta, zurdos de mierda. Bueno, escuchá una cosa. Entonces me contaba que él, cuando era chico, va en la historia, que se fue con dos pantalones y una valija, y el padre le dijo, andá fracasado nomás. Y él le dijo, yo voy a volver en un Mercedes. Y cuando subía su Mercedes, miraba a la estrella todas las mañanas, miraba el cielo, y le decía, papá, llegué, ¿viste? Bueno. Entonces, yo una vez iba con mi viejo, que en un momento, no sé si a alguien le interesa, están todos durmiendo. Estamos escuchando. Esto es bueno para que lo escuchen los pibes. Lo puse a mi viejo de gerente en una fábrica mía, para decir, tengo un viejo que gerente, porque mi papá era cero, ¿viste? Le chupaba todo un huevo, no importaba nada. Era claro, nada, nada, para qué mierda, para que eres un auto. Para que mierda, era un arquista total. Entonces, íbamos en un Megari que yo tenía, compro un tío. ¿Un Megari? ¿Te acuerdas en Megari? Sí. Íbamos los dos, mi viejo al lado, también, para qué mierda. Típico auto para Mar del Plata o Pina Mar, ¿no? Sí, sí. El mejor auto divino. Y pasó un viejo en un Mercedes divino. Y le digo, papá, yo hubiera uno de esos. Y me dice, hijo, ¿te voy a decir algo? Me dice, ¿te voy a decir algo? Dice, ese auto no es para gente como nosotros. Mirá vos. Y llegué a tener once juntos. Porque a vos, cuando de chico te dicen algo, no. Claro. A mí la moto, por ejemplo. No, 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 no. Con más ganas. Un día me compré tres. Claro, claro. Cuando a vos de chico te... Es lo peor que le podés hacer a un pibe. Tal cual. Decir, no, y encima decir un de... Ni se te ocurra tener una moto. Ah, eh. Sí, se me ocurrió. No. O te manda al muere, digamos, definitivamente. O tenés esa actitud por oposición. Pero le voy a contar el final de la historia. Que a mí la producción me dice, no, digas, pero lo digo, porque no lo digo desde, mirá qué rico que soy. Porque la producción se mete a hablar, boludo, y dice, no lo digo de lo rico que soy. Lo digo del esfuerzo que hice. Claro. Cuando pude, llegó un tipo con un Rolls Royce a pepino. Le digo, ¿lo vendés? Sí. Lo compro. Y me senté atrás de la estatua alada. Claro. Y ahí miré el cielo y digo, ¿viste papá? ¿Viste que se llega? Esto quiere decir que en la vida, si te rompés el culo y laburás, y no expropiás. Es una palabra que le duele a los pobres. Porque, ¿sabés qué tan ha sido? La palabra de trabajo, ¿no? Vos pasás el Rolls Royce, a este se lo vamos a parar. ¿Sabés cómo se lo ponen? ¡Explopíese! Miren, pero si vos laburás, llegás a todo en la vida. En este país. Pero no expropiando. Laburándose, rompiéndose el culo, teniendo una república. Levantándose a la mañana. El otro día, hay un imbécil que colgó que mi hijo labura en la municipalidad. Sí, labura, pero él fue antes a buscar laburo. Se levanta a las 7, se acosta a las 8, labura todo el día. ¿Debe la tarjeta? Sí. Debe la tarjeta. Porque uno llega a fin de mes y la está pagando en cuotas. No me da vergüenza todo eso. El hijo de Babi. Debe la tarjeta. Sí, porque no tiene curro del Estado. Por hoy, ¿quién no debe la tarjeta? El 60% de la gente. Pero escuchá que es cómico. Mi hijo podría estar laburando con un diputado de asesor. Sí. De Neoki. De Neoki. Sin embargo, es un tipo honesto. Los tres laburan honestamente. Claro, obvio. Entonces, y te lo ponen los K como si fuera un descrédito, ¿no? Entonces te ponen, laburó en Murata, pero mi hijo laburó en Murata y me lo trajo como auspiciante a Murata él. Claro. O sea, se equivocan todos. El relato, ¿viste? El retorcido. Pero cuando uno quiere ser Eduardo, cuando uno quiere... Es más, mirá cuasimorros los dos gatos que tiene y sin un peso. Nos mandó para que leijamos, ¿es esto? Sí, no. Es el típico, acomodame a estas dos nenas. No, no, no. Una es estudiante de periodismo y la otra tiene las mejores gomas de la gente. Pero nunca te pasó, Eduardo. ¿Qué? Ay, acomodame a esta chica que... No, no, no. No, no, no. No, saben que conmigo... No me pasó con el gallico que estaba en el 65M. ¿En serio? Sí. Con una locutora. Por favor, cuidarme mucho a esta chica que la promesa. Llevamos la radio de 11.19. Bueno, nos cita a todos. Distacio, Belén, el Bebo Granado, todo. Y está. Fátima. Fátima. La locutora. Ajá. Y entonces, digo, nos va a felicitar porque le subimos 8 puntos. Bueno, pues, mira, te voy a decir una cosa. Esta bala, que todavía está. Te voy a decir una cosa. Si queréis decir lo que quieran, díganlo. Pero a la familia me la cuidan mucho porque es periodista. Entonces, bajamos. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Quédese tranquilo. Le digo, vamos a hablar con la periodista. Le digo, ¿qué opinás de las declaraciones del presidente de Estados Unidos con respecto a la... Y casó un cuaderno que tenía que ver con espirales y empezó a buscar la hoja. Y después le digo, ¿cómo va Rusia con China? Porque lo único que ella tenía es Cristina. Cristina es linda. Cristina me ama. Cristina es la mejor del mundo. 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 Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia. AM630. Todo lo que pasa. Todo el día Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio Aquí comienza Babi en el medio Así es Así es La vida es así ¡Azú! ¿El alcohol es que? Bueno Un poquito No, les hice una chiste Bueno, me ponés Ahí está ¿Cómo andás, Montaña? Muy bien, ¿cómo va? Bien, Mariana, ¿cómo andás? Hola, Babi Ricardo Benedetti, ¿cómo estás? Muy bien, Babi Bueno, Erick Spolky, bien Te despertaste ya Claudio Estupia Dalila Nico ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Las redes Silenacarreras ¿Me queda alguien afuera? No, te saludé, Estupia, sí A todos Bueno, listo Sí, no Uy, mirá No, porque es alcohol en gel Y esto es muy bueno para la gente Está bueno eso Dame que le voy a pasar también el celular Pásale acá Sí Porque hay que, ojo con lo que tocas Que puede ser alcohol en gel Sí, sí ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo Calegari Rodrigo viene para que Calegari Ahí está Hoy hay una nota de Calegari En La Nación, fíjate Creo que es Espectáculo Se cumplen 100 años de Calegari ¿Del qué? El gabinete El gabinete, el director Sí, 100 años Mirá, mirá la nota Llévatelo Que por ahí el familiar Núyos Acordás unos mangos de derecho Bueno, hoy tenemos Poco y mucho Hoy tenemos El tema de la gente Que salió a ser en Palermo En Malón Y obvio Si vos le decís A la gente Pueden salir Salen Es boludo No se dan cuenta Si vos le decís A las 8 de la noche ¿Qué se creció? Que van a salir 2 Si la gente está encerrada Como un perro Sale Muy bien La gente salió Ahora cómo le entrás ¿Qué le vas a decir? Ahora no, no Ya salió Derecho adquirido Chicos No se enojen Lo que yo voy a decir Lo voy a decir Desde la honestidad No jodan más Con la cuarentena Porque se terminó Por más que saquen 10.000 policías De la calle Por más que Diga al Estado Se enoja La privatización De Vicentín No la Ay, perdón La que es La expropiación De Vicentín Terminó con todo tipo De argumento Sobre el coronavirus Usted va a decir Que no tenía editorial Lo voy a decir Sobre la marcha Usted me va a decir Que tiene que ver El coronavirus Con Vicentín Es que Venimos avisando Algunos periodistas Hace tiempo Que la historia Del coronavirus Que es verdad Pero que en la Argentina No fue una pandemia Fue una epidemia Este Ni no es tan grave Porque hasta hoy Salvo que la curva Esta famosa La agarremos más adelante Hay 500 600 muertos Y hay muchos más Por infarto Y otras cosas Y angustia Y depresión Y está muy mal manejada Yo creo Ginés González García Tendría que renunciar Pero acá acostumbramos A poner A Ginés González García Viró como héroes Viró Fue a Japón En un avión Y bajó Como había El piloto Que tiró la bomba En Nagasaki Bueno Entonces realmente Estas payasadas Ridículas Llevan a la gente A pensar Que nos están cagando Cuando estamos encerrados Juguemos en el bosque Mientras el lobo No está El lobo Venga a ser el pueblo Y los que juegan en el bosque Son los que por ejemplo En este momento Se quedan con Vicentín Ahora Tengo Varias versiones De Vicentín Que se me ocurre Nadie No tiene nada que ver Nadie me la dijo Nadie me habló Una es Si yo soy Vicentín Y estoy fundido Lo llamo a Alberto Y le digo Sacame el muerto de encima Antes que falle la justicia Cosa que Hicieron con YPF Con los ferrocarriles Lo hizo Peón Están acostumbrados A comprar Cáscaras vacías Si no es así Es el primer paso De una expropiación Bolivariana Que si vos Cotejas los discursos De Chávez Con los discursos De Alberto Sobre el tema Vicentín Son muy parecidos A las frases Voy a pasar Una analogía Entre los dos Después Atrás de eso Vos no explicás Digo Se defienden Los culpables El que no es culpable No se defiende De nada Entonces Si vos llegas A tu casa Llega tu marido Y vos le decís ¿Qué Raúl? Perdón Yo no te hablé de ningún Raúl ¿Qué te decía de algún Raúl? No, pensé que le habían contado Yo estuve con Cristina Pero no me maneja Cristina Ni me da órdenes Un presidente de la nación Que tiene que salir A explicar Que Cristina No lo maneja Como un chico Que dice Mi mamá me deja venir igual No es que no No vengo Porque mi mamá no me deja Es hasta infantil Y ridículo Y por otro lado Anoche en la radio Se me ocurrió ¿Cómo veo yo a Cristina? Cosa que me da el pánico Resulta que Había una señora En Martínez Millonaria Dueña de un par de manzanas Frente a la estación Martínez Que tenía Dos hijos Dos hijas Que querían quedarse Con la fortuna Por eso Le hicieron Un poder de insanía A los padres Y al tío Que eran los socios Los encerraron En un neuropsiquiátrico Un criátrico Esta mujer Quedó con plata Y andaba haciendo desastres Por Martínez Entonces Ella no te decía Me llevas a comprar zapatos Te decía Comprá zapatería Y todo el mundo Y todo el mundo Le chupaba el culo A esta vieja loca Coca Porque les daba plata A todos Iban y afanaban Las vendedoras A vos Le sacaban 250 mil dólares De un bolso Que tenía en la casa Nos contaba Historia Bueno Esta mujer No estaba bien Creo que No estaba bien Pobrecita Y Había un séquito De gente Que seguía Sus locuras Pensando Que esta mujer Y le compraba Autos Ropa A todos Los miserables Que la acompañaban Incluso a las hijas Y los yernos Entonces Yo no creo Que No la voy a acompañar Con esta mujer Que estaba en mente Pero si la soledad La soledad Del poder Y la soledad De la familia A veces uno Se olvida De armar Una familia Por la ambición Del poder Esa cosa El poder Es una palabra No existe El poder No existe El poder Es una simple palabra Que nada más Se puede utilizar En países Bananeros Como la Argentina Venezuela Cuba En otros lugares Hay democracia Que es el poder Del pueblo El poder Repartido Si el poder Lo rompe El poder absoluto Corrompe Absolutamente Y yo creo Que estamos En Ante un gobierno Completamente corrupto Con un país Cúmplice Completamente Corrupto Un país Que admite Absolutamente Todo Con la liviandad De la madre Que Admite Que la hija Este Viva Con el novio Se drogue Este Aborte Y Todo bien Y lo festejamos Con un asado De lo mismo Creo que La Argentina No analicemos Vicentín Analicemos El grado De corrupción Y el complejo De inferioridad Por supuesto Que es muy difícil Parecerse a Estados Unidos Es muy difícil Parecerse a Italia O Inglaterra Vamos a parecernos Que hay un ruido En el Si Está saliendo al aire Todo Dejate de romper Las bolas Con el teléfono Es muy difícil Es muy difícil Parecernos a Estados Unidos Parecernos a Italia Parecernos a Francia O Inglaterra Es más fácil Parecernos a los países Que están En vías de quiebra Como puede ser Cuba Como puede ser Venezuela Porque así gobierna cualquiera Y si al pueblo Lo metes En una caja Es mucho más fácil Gobernarlo Vuelvo al tema De la degradación moral La degradación De la dignidad Si vos analizás Los últimos 30 años De la Argentina Desde Vamos Desde el 2001 Para acá Vas a ver La degradación moral De la gente La falta de dignidad De un pueblo Indigno Que acepta La inmoralidad Como una forma De vida Y de La única En el único país Donde los juicios Se explican por televisión Y no en como Los ve Es el único país Donde se absuelve Por televisión Y no en los estados De la justicia Es el único país Donde se puede atrever Un gobierno A expropiar una empresa Sin pasar por el juez De la quiebra Que son poderes Completamente separados Porque acá Nadie está hablando Y van a venir Muchas más expropiaciones Quédense tranquilos Porque Van a empezar A expropiar Todo lo que les convenga Por eso La cosa No se analiza Desde lo último Que sucedió Que es Vicentín Se analiza De lo último Que no se analiza Que son los 15 O 20 años anteriores Que nos han llevado A este caos De dignidad A este caos De moralidad Hoy hablábamos Con Eduardo Mientras cantábamos Los micrófonos De una conductora De dignidad Nerón que de ahí viene la palabra citaria de César. A tal punto la degradación del imperio romano que provocó la caída. Pero antes de la caída tenía a los gladiadores del circo como en una gran plaza de magos donde sacrificaban al enemigo que eran los cristianos. Vamos a decir que la oposición donde los tiraban a los leones y donde el resto de los ignorantes al cambio de un mendrugo de pan que tiraban los soldados y ellos levantaban la mano desesperados para agarrar un pedazo de pan de miga bajaban el pulgar o lo subían cosa que también está equivocado porque cuando suben el pulgar es matalo y cuando bajan el pulgar es salvalo. Hasta ahí nos equivocamos. Y viva el pulgar así, no así. Entonces quiero decir con esto la analogía, creo. La Argentina, el problema de la Argentina no es económico. Es la decrepitud de lo que quiso ser un imperio. Y no queremos admitir por nuestra ignorancia que estamos adentro de un piletón de una caída trepitosa, de una degradación terrible que tomamos a las villas como barrio de emergencia cuando en realidad son grandes contingentes de pobres, de pobres, jambreados, metidos adentro del barro para que voten. Donde tomamos a una mujer y no quiero faltarle el respeto a la señora vicepresidenta a una mujer sola, con un conflicto con su hija, según dicen, terrible. Con un hijo cargado, pobrecito, de la enfermedad del padre y la madre, ambición de un poder que supuestamente va a tener en el futuro, el poder de las tinieblas, que no les importa lo que hagan. Lo único que les importa fue cuando yo lo veía a Cristina en campaña bailando y decía, pobre mujer, qué triste ver a mi madre bailando arriba de un palco para que aplauda la gilada. No es la postura que me hubiera gustado ver a mi mamá y la soledad. Ella con su cuñada pasando fin de año, porque más allá del poder, son dos minas solas que lejos de empoderarse, y esto me hace acordar cuando le quisieron romper la gobernación a la cuñada, estábamos solas y pusimos los colchones contra la pared. Y es muy triste, dos mujeres grandes, dos mujeres muy grandes y muy solas, que el único motivo de vida que tienen, así como mi abuela se levantaba para terminar la mañanita de tejer, Cristina se levanta para ver a quién le puede cagar la vida, a ver cómo puede tener un enemigo. Es muy triste que una mujer, en cambio de subir al nieto en brazos, se vaya como Oropi a hacer denuncias, esté explicando que no es corrupta todos los días, esté tratando de sacar al resto de la banda de delincuentes como Mamá Baker. Sinceramente, la Argentina está pasando un papelón, y no es un papel, es un papelón, mientras Albertico dice, confíquelo, Uruguay te dice, venga que por cinco años no paga impuestos. Eso es su país. Mientras esta gente sigue jugando a perseguirnos a nosotros, y al mejor estilo de la película La Caída, está sacando los batallones de la quinta fila de pelotudos que andan por las redes, y tienen canales de YouTube, a pegarle a los periodistas, ya los últimos, los últimos orejones, los increíbles, los pies sucios, los que salen a la calle a agredir a cualquiera para quedar bien con su graciosa majestad, igual que lo hacían con Nerón, que buscaban un mendrugo que haya quedado, los que vuelven al fondo de la cacerola, que ya no hay más arvejas, a ver que quedó una pegada si me la puedo llevar. Los miserables, digamos, los miserables. Hoy gobiernan la gente psicológicamente desequilibrada, los alcahuetes, los miserables, y gobierna un hombre que su última carta en la vida era, me la juego para quedar en la historia, y lamentablemente lo peor que le va a pasar a Alberto es que va a quedar en la historia. También hay muchos que quedan en la historia. Y una vez hablando con Alberto me dice, me defraudaste, vos no sos como yo creía, porque una vez me dijo que yo era más perroista que nadie. Y yo le digo hoy a Alberto, para terminar esta editorial, Alberto, vos no me defraudaste, sos lo que yo creía. Babi en el medio marca la diferencia. Noche, tú que sabes de todo, dile cómo es el amor. Bueno, ¿qué tenemos, Ricardo? Sí, todo ronda a la noticia del día, y creo que va a ser por un par de semanas, al respecto de la expropiación de Vicentín. ¿Sabés qué? Te hago un breve resumen al respecto de esta empresa, que es la principal empresa o aginosa, con casi 30.000 de edad por día de producción, 3.000 millones de dólares por año de ventas, es una de las 10 principales exportadoras del país. Babi tiene una deuda de 1.600 millones de dólares total, de la cual 300 es con el Banco de Nación, y por esa deuda de Banco de Nación, es que actuó el presidente Alberto Fernández, haciendo la expropiación. El tema es que acá hay varios datos que nos puede... ¿Para, toman café los tres? Corta dos. ¿Vos? Sí. Gracias. No, ahora. Hoy los invito. Gracias, Babi. Vayan y compren lo que quieran. Café y coca. Yo quiero un cortado. Cortado sí da igual. Mariana lo va a buscar Mariana. Dale, voy ahora si querés. No, no, no. Ahora te necesito acá. Y ahora te explico cómo viene la historia... ¿Cómo vas vos, Pablo y vos vos? Dale. Un día cada uno. Te explico cómo va la historia, que choca un poco de bruces con las declaraciones de Alberto. Acá, CFK le encomendó a Rilly, en su momento en el Senado, que constituya una comisión para investigar la situación de Vicentín y su deuda. Y se la encomendó a la senadora Sagasti, esta mujer, cristinista hasta los huesos, que hizo un recordatorio para Chávez, diciendo que era un héroe latinoamericano y toda su impronta en Venezuela, en nuestro querido país. Hoy le mando un beso a mi mujer que está cumpliendo años. Felicidades. Ya la podemos sacrificar, ya está divino. Me salvó la vida. Está salvado, Gobi. No, es una gran persona, y una persona que me devolvió la alegría. Bueno, un abrazo de parte de dos, Felicidades. Bien, al respecto de Vicentín, el dueño Gustavo Bonardelli, como el resto de los accionistas, se enteraron por los diarios, y estaban viendo incluso en este momento de ir vendiendo activos, ir manejando el concurso de acreedores, y varios querían esos negocios. Uno de ellos, José Luis Manzano, que estaba a la cabeza de quedarse con unos pedacitos de esa empresa. Y para Máximo, y para Cristina Fernández de Kirchner, esto es un simulacro de volver a la Junta Nacional de Granos, que es una obsesión para el kirchnerismo, volver a eso. Pero ¿por qué? Uno dice por la nacionalización de los alimentos, por la soberanía de los alimentos. No, por los dólares, porque es el principal ingreso de dólares de exportación. Todo pasa por la plata con esta familia. ¿Y dónde es que choca con la declaración de Alberto? Mirá lo que dijo Alberto Fernández, la intervención de Vicentín fue una decisión mía, no de Cristina, y se la pasó argumentando al respecto de esto. Le dije, el fin de semana voy a hacer esto, y ahí coincidimos en la mirada, pero no es algo que yo le estuve preguntando. Y después agrega, por si le hacía falta, aclarar para oscurecer, si alguna vez me voy a mencionar en esta palabra, la culpa es de la mía, y no de Cristina. Lo digo públicamente para terminar de inventar esta historia negra de que Cristina me reta y me pega dos gritos para hacer lo que no quiero hacer. Eso no existe y no permitiría que eso exista. Bueno, qué suerte que nadie le grita. No sé si habrán hecho un focus group para ver si le creen o no le creen a Alberto. A mí me causa un poco de gracia esta declaración. Aventame los teléfonos. Sí, cómo no. 11-50-26-8630. 11-50-26-8630. Ese es el número de WhatsApp para que dejen mensajes, para que manden audios, no más de 20 segundos. No llamen, si es para dejar mensajes. 11-50-26-8630. Estamos ahí en YouTube. Va bien oficial, es el YouTube. Ahí saluden todos, estamos saliendo para los que quieran, además, nos vemos. Estamos en las redes, estamos en Facebook, en Ángel Echecopar, en Twitter, arroba Ángel Echecopar. Canal de YouTube, otra vez, Bye Echecopar. Bueno, vos sabés que me está llamando el dueño de la remisora. Sí. Para eso, yo le puse la plata. No tengo de representar. Estamos en récord de streaming. ¡Esa! Vamos todavía. No que se traduzca en los números a fin de año, porque prometimos todos los conductores de toda la radio poner la radio primera, así que, este, espero. Nos sumamos todos. Estamos todos en ese esfuerzo, David. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Qué bueno, David. Bueno, bueno. Por supuesto, Mariana, vas a tener que otorgar otras cosas, porque esto cuesta más, esta radio, y te vas a tener que forcer, no, no te bajes, nereco. Ya me estamos preparando. Sí, Pablo, ¿qué tenés? Bueno, ayer arrancó la repetición del Tigre Verón y, contra todas las expectativas que iban a mover un poquito el amperímetro, quedó último, 2-7. Así que yo tanto que vengo a decir hay que aprovechar, hay que, la afición nacional, darle bola a eso, en esta me equivoqué, porque la verdad que las mil y una noches y el doble. No hay con qué darle a los dos. Y el gratis. Acá también es gratis, de cierto modo, para el canal, no para Argentones, que le tiene que pagar a Julio Chávez y a todo el equipo, pero la verdad que causó sorpresa que tan solo 2-7 puntos, 2-7, la repetición del Tigre Verón, ¿en qué canal? ¿en el 13? Sí, en el 13, a las 11 de la noche. Nunca hizo tan bajo. No, nunca. ¿Yo le gané? Sí, sí, sí. Vos, y todos. Por eso es noticia, no es que vengo a pegarle al 13 por pegarle. Ayer me llamó Juan Cruz, yo no estaba muy dormido, y me dice, le ganaste, estaba del 11, vos, y después todo. Mirá, un programa de cable, la verdad que decirlo, no dice nada, pero un programita de cable. Jesús es lo que ganó ayer, que era la novela de TLP, por lo que el segundo venía el 13 y tercero vos. En este caso, vos quedaste en segundo lugar. Ojalá que dentro de los días, Nigre Verón. Hay varios, hay varios especialistas de medios que dicen, Babi está para ganarle aire. Sí, pero ya lo hablamos y ya me dio una explicación, Babi, que es que le tienen que pagar mucho más si va aire. Obvio. No, primero me quedo con Juan Cruz, que me dio la oportunidad con Oswald, con Velocopín, con Ernekean, con Vila, que me dieron la posibilidad de ser un loco, porque lo mío no es fácil, es como esta radio, es difícil contratar a Babi, o sea, hay una cuestión erótica, es claro, es como salir con un putón terrible, es decir, ¿cómo la mantengo? Lleno de luces. A mí no con él, sino cómo la mantengo con los quilombos. Y yo no tengo quilombos, no tengo ningún juicio, ningún quilombo, lo que pasa es que, qué buen tema este, por un lado la gente te quiere ganar, pero por el otro lado dicen, uy, prepará que no hable, y si no hable para qué me encontrarás. Gracias. Gracias, Silvina. Un aplauso para Silvina. Gracias. Dale, vamos a ir rotando. Un esfuerzo. El vuelto es tuyo, ¿le das? Estás rotando. No, pobre, es una santa. Bueno, escuchá, no, estábamos hablando Silvina hace 30 años que está con la cabeza, siempre nos pasó lo mismo. Por un lado la gente te quiere y por el otro te tiene miedo. Cuando te escucha hablar dos veces, no, mide, la gente lo sigue, la gente lo quiere, pero boludo, dijo tal cosa. Y si, te quiere decir que pongas decir tal cosa, si no, teníamos midiendo lo mismo que lo demás. Yo, lo que sí pondría el especial de los domingos en América Aire también. Ah, no sé. Le dejaría un buen nivel. Mirá, equipo que gana no se toca. Y anoche hablé con Juan, le dije, che, Juan, estoy yendo 10, 15 minutos antes, me queda corto el programa, dice, vos seguís haciendo tele, déjame dirigir a mí. Y la verdad que lo que él dice me fue bárbaro. Así que, incluso, vos sabés que así como me iría de esta radio, nunca, aunque no me garpe, aunque se queden cenguitas, yo pongo el hombro igual, no me iría de América 24, de A24, porque en un momento, es verdad que, usted, yo creo que un año para convencerme que lo haga, no quería volver a la tele porque me tensa mucho, pero también apuntan a mí, y yo digo cada cosa, que tenés que tener huevos como director para endosarlo, de un medio. Entonces, realmente, el tener este espacio de libertad, a mí me dicen, te pagan bien, te alcanza para vivir, pero a mí, lo que me sirve para vivir son tres cosas, comer bien, respirar bien, y hablar. Si vos no podés hablar, por más que comas bien y respires bien, sos un prisionero de la vida. Entonces, la libertad, para mí, es el mejor requisito para no hacerme chequeos, porque si yo hablo, no me agarra ninguna enfermedad, porque largo todo. Es impagable, va bien, en estas épocas de restricciones de libertades, es impagable. Por eso, lo veía ayer a Leuco también en las redes, con el barbijo, con el barbijo puesto. Otro grande, yo siempre nombro a los grandes que hablan, y siempre los salto, por no sé por qué a Leuco, pues lo quiero mucho, y lo admiro mucho. No, no, pero no sé, uno lo tiene como medio olvidado a Leuco, que también es el primero que puso los huevos con la nata. Con el barbijo puesto, va diciendo que el barbijo tiene que ser no solo para cuidarse por el coronavirus, para callarse, sino, claro, porque no tiene que ser... En la canción para la libertad de cerrar, ponela, porque también es un himno. Escúchame, bueno, entonces... Así es lo cierto que, a ver, preocupación, no te puedo decir malestar, porque obviamente el malestar para cualquier gerente de programación cuando los números no es lo esperado, lo es, pero bueno, la verdad que se sorprendieron porque tengo entendido que no se esperaban un número tan bajo. Yo también la defiendo, lo hice acá, lo hice el domingo porque es producción nacional, prefiero que esté ella y no una novela, pero tampoco repunta Mariana Fabián y Comamucha. No me gusta ese programa, la verdad me gusta Mariana, pero... Ese programa no. Bueno, ahora por una cuestión, ya ha grabado cinco programas con público, que fue previo a lo de la pandemia, ahora lo está haciendo con famosos, hoy es el caso de, bueno, justo, Naciana Vélez y la hija, ayer estuvo Janina La Torre con Diego La Torre, viste que a veces los programas de entretenimiento con famosos se enganchan a la gente, capaz que en este caso tampoco gustó, pero bueno, defiendo el producto todavía, acaba de arrancar. Pero qué cosa viste cuando un programa arranca ya medio como de traspié, difícil, ¿no? Sí, después... Pero bueno, no todo el programa... Igual hay que darle un mes, dos... Pues en la televisión si no andas bien las primeras semanas ya sos un fracaso, hay que darle tiempo, por ahí el tigre de Verón pica de nuevo, lo que pasa es que ya lo vimos. Ya lo vimos, está en flow, lo dieron en tenete. También vimos el zorro un millón de veces, y también vimos los Simpsons y vimos casados con hijos. ¿Casados con hijos? Pero lo que... Lo que yo no creo que quiera más la gente ya está los huevos al plato, porque tenemos la tele y la radio, la radio no tanto, pero la tele todos los días muertos, cajones, ataúdes, virus, muertes, y ya sindicalista los quiere ver presos, no los quiere ver en tenete. Ni en ficción. Ni en ficción. Porque, recordemos para los que no saben que el tigre de Verón está personificado por Julio Chávez como un sindicalista. Que tuvo quilombo, ¿te acordás? Sí, porque era la realidad de Moyano, pero la verdad que, supuestamente. Mezclado con Samy. Con Samy, decía algo así. Era un... Pero realmente, vos podés mezclarlos a todos, los sindicalistas y tenés siempre el mismo producto. El orden de los factores no altera el producto. O sea, cualquier sindicalista es el tigre. Pero igualmente, creo que la gente está alta de la ficción que te mete en una mierda que vivís. Esa es la ficción nacional mucho. Te mete en una mierda que vivís. Claro, porque el tigre de Verón te mete en la mierda que estás viviendo. Falta humor, falta humor, va a vivir. El tema es que no. El tema es que no vas a hacer 40 puntos de rating, qué sé yo, por decir algo. ¿Vos sabés lo que más pide el programa nuestro de la tele? Sí. El humor. Total. ¿Sabés? El otro día, un montón de amigos me llamaban Fenómeno Yese. Le digo, Yese, la reporta, te hiciste famoso por hacer reír. Pero en el contrapunto con vos. Lo hace muy bien. Sí. Como Levina, por ejemplo. También. Tipos serios, periodistas serios que hacen humor. Pero la gente quiere irse con una... Hay dos... La fórmula, nada voy a decir, porque si la digo, igual la hago yo. Es dureza y sonrisa. O sea, por un lado, no casarte con nadie. Y por el otro lado... Ayer estuve con Santoro. El chico... Sí, que estaban en los cables y te lo cruzaste. Claro, es amigo mío. Él es de izquierda. Ultra izquierda. Para él Cuba está a la derecha. Sin embargo, los quiero mucho y es mano derecha de Alberto Fernández. Y respetamos la forma de pensar, pero no por estar con Santoro, salgo al aire, habla bien de Alberto. Voy a decirle, como decía Navarro, pero en realidad de Alberto si hay algo para mí. No, yo no quiero nada. Es más, Santoro repartió folletos sobre las escuchas, sobre el policía desaparecido, y le dije a los dos periodistas míos, a Javier Díaz y a Jesse, ojo porque son peretas. No van a hablar del tema si no la investigan. Entonces, andan por los caras y repartieron los panfletos. Entonces, realmente, hay que tener mucho cuidado en esto. Y hay que hablar con la verdad. Recién, fuera de micrófono, antes de empezar el programa, le dijo Ricardo, me habló la vocera de los políticos. No, no, pero no es así, no. Yo, no es no. Cada vez que paso por Pisa Cero, me acuerdo cuando me invitó para darme una pauta. A mí, invitarme a dar una pauta a los políticos, es como que a Mariana alguien le digan que te va a costar por 5.000 pesos. Sí, comprarte la voz. Es comprarse un cachetazo mío. Entonces, realmente, la libertad, tenemos un tema de cerrar que tiene que ver con lo que estoy hablando. Pónelo. Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, dos llanos cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis trenas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuenas vacías avanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos, nuevas piernas crezcan, en la carne talada. Retoñarán aladas, desayas, sinodonios, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Escucha, Cristina. Porque soy como el árbol talado que retoño, yo tengo la vida. Para la libertad, para la libertad, sangro lucho heredito, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Agua. Para la libertad, daría la vida, ahora, mañana y mil veces más. Para la libertad, siempre alerta, para la defensa de su hostilidad. Para la libertad, les cantan, yo Manuel de Cataluña, y Rubén de Panamá. Porque donde unas cuentas vacías se amanezcan, ella pondrá dos piezas de futura mirada. Y hará que nuevos brazos, nuevas piernas, crezcan en la carne talada. Retoñarán al hadas de sabias, sinodonios, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado cartón. Y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Hay que pelear por la libertad, hay que sacar el país a flote. No lo podemos correr con hacer hirviendo, porque está caro. Pero lo podemos correr con el voto. Dentro de un tiempo va a haber elecciones a medio término que están tratando de parar, entre paréntesis, que están tratando de parar con el verso de la pandemia. Las paso. Suspender las paso, sí. Ojo al piojo. Ojo que sería ya el fin de la Argentina. Bueno. ¿Sabés? Sí. Perdón, ¿sabés que me quedó algo al respecto del tema que habló Pablo? Además, al respecto del tema que habló Pablo. Es que uno puede tratar un tema que ya está resuelto, una situación que ya está resuelta. Acordate de la serie de Hoffa, el de los Teamsters americanos. Pero bueno, ya estaba limpio el sindicato. Entonces podían contar la historia y la sociedad pudo hacer una revisión de lo que les pasó. Nosotros todavía lo tenemos pendiente. Los sindicatos siguen siendo feuros como algunas gobernaciones en algunas provincias. Y es un tema que nos duele. Por eso a lo mejor choca ver ese tipo de series con cuestiones no resueltas para todo el país. Ahora digo, Alberto, ¿no se podía haber esperado con Vicentín dos meses y después ver qué pasa? ¿Ha tanto puro vía para expropiar? Mirá, ahí hay algunas cuestiones que no están muy claras. Estaría bueno hablar también con el dueño de Vicentín. Y está con el dueño de Vicentín y con el juez. Sí, con el juez porque esto va a terminar siendo una YPF como cuando se la expropió y ahora tenemos que pagar miles de millones sin plata pagándola con lo que dejaba YPF. Un curro de Ernesto del prócer. A los amigos de ellos, los Eskenazis. Entonces, realmente que después tú lo ves a los Eskenazis y es buena gente. Pero la mujer de Eskenazis te mira como si fuera el pedo del Papa. Se cree que es Carolina de Mónaco. Más o menos. Sí. ¿Sabés que hablando del Papa hay una noticia? Es que no es la tuya. No, nunca fue Carolina de Mónaco. Sí, yo. primer año la mujer de Eskenazis. Su primer trabajo fue coronista de la ley de Dios. Disculpame, yo no sé a la gente que tengo. Nunca me la crucé en mi vida como laburante. Nunca. Pertenecía al grupo de Lusich, Facundo Pastor, Ronen Schwarz, ella y Anita de Lorenzo. No, no, pero no laburaban conmigo nunca. No coincidieron. No, es que nunca lo hubiera puesto a laburar conmigo. Bueno, no, era otra persona. Tenía 22 años. Nunca lo hubiera puesto a laburar conmigo, te digo, no me gusta el estilo. No, está bien. Y te digo más, no es esa mujer, pero hay muchas que se ríen por televisión habla y fueron valijeros. y se hacen y se hacen los bananes que yo ayer hablaba con Hugo, un amigo mío. Le decía, Hugo, hay gente que no puede hablar porque si le abrís el placar los hundí y se le caen de risa a los periodistas. Digo, pero si esto lleva a Guita Brumé y Marija. Eran marijeros, ¿qué hablan? Bueno, ¿y qué pasó? Con el Papa hizo... Una oración de un millón de euros. Un millón de euros para... Yo me pregunto qué mal que viene la iglesia porque si lo que juntan es para los pobres y solamente donaron un palo de euros. porque un palo de euros yo sacaba la cuenta y lo sacan los domingos que están con las cajas en la esquina de cosas. Sí, ¿y el resto qué hacen? Claro, ¿y el resto? Haga el lío. Bueno, este... Haga el lío con la suya, ¿no? Haga el lío con la suya. Un palo es una... Es como los mil dólares que puso Tinelli. Algo así, algo así. No, no, son miserables. Vos sabés que son miserables. Son muy miserables. Una vez fui a comer al club ribereño con un montón de ejecutivos y Menem. Y cuando salimos de comer miraban el ticket. Menem nunca pagó la vida. Miraba el ticket y el custodio de Menem dice, che, 86 mangos al cubierto. Si hubiera sido... Una fortuna. Una fortuna y digo, pero... Y otra vez un íntimo que estuvo en el gabinete un ministro de... de Menem. Yo llegué con un auto convertible que le había comprado a negro oro, un Kleiner Libaro. El tipo, no te digo quién es porque te morí, se agarró de la reja de la casa que debe costar 10 millones de dólares. Digo, ¿qué pasa? Le dio un infarto. Dice, siempre soñé con este auto. Mirá. Costaba 9 mil dólares. Lo podía tener con un vuelto. Claro, cuando querías. Pero un día le dije, qué triste tener que laburar toda tu vida de pobre. Porque como robaron tanto todos y cuando los ves de cualquier gobierno radical, peronista, le dije, no, estoy en la lona. Qué mal que está todo. Le digo, boludo, no me llores, si es la que tenés. No la pueden mostrar, no la pueden blanquear. Yo te tengo que llorar a vos. Es como Cristina que está pidiendo tres sueldos, la jubilación. Pero si con la que tenés, 80 familiares tuyos van a laburar dentro de 170 años. ¿Cómo vas a sacarnos la jubilación a los jubilados? Son miserables. Además de todo. Es la patología del usurero. ¿Vos conocés a algún usurero que diga, ando bien? No tengo una... Que no le cobren ganancias. Cobren ganancias. No le cobren ganancias, quiere decir. Quiere que no le cobren ganancias, Cristina. Así arrancaron los gilares. Pero con lo que tiene, por lo menos con lo que se ve. No con lo que no se ve. Con lo que se ve. Entonces, si ella que no quiere que le cobren ganancias, quiere decir yo que el 50% de mi sueldo se va en planes. Bueno, entonces... No, eso al respecto del Papa, ¿no? Me resultó curiosa la información y como la hablaba en algunos medios. Mucho no. Sí. Y sabés que hay un informe nuevo. La UCA comenzó a hacer informes nuevos. Y al respecto de la pobreza, ¿sabés qué estimaron? Que 6 de cada 10 chicos ya vive en un hogar pobre y que la cifra crecerá al respecto de la pandemia. Y esto aumentó en un 20% al respecto de su proyección a finales del 2019, que teníamos un 41% de pobres. Un 20% más en estos meses de Alberto Fernández como gobierno comparado con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Vieron que hay un chico que se llama Presto que aparece siempre en Internet? Así es. Haciendo críticas del gobierno. Sí. Este chico parece que empezó a investigar al... Es duro, es más duro porque hay un tema. La diferencia entre Internet y la radio y la tele es que en la radio y la tele hay que saber lo que se dice y en Internet cada uno es dueño de lo que es. Se le chupa un huevo a todo el mundo. Pero hay cosas que hay que limitarlas porque pueden ser un delito. Igualmente se dan por aludidos siempre los delincuentes. O sea, yo me acuerdo a Nicolás Gallo que nos dejaron la Argentina en el 2001 en un pozo de mierda. Nicolás Gallo era el codlater de La Rúa. Me acuerdo que la autopista de Ilia costaba un peso con Nicolás Gallo. Pasó a contar 50 centavos. O sea, nunca nos devolvieron los 50 centavos de diferencia. Me llamó un tipo y yo cometí un error de joven. Dice, che, Nicolás Gallo está veraneando acá en Mar del Plata mientras se está matando en Plaza de Mayo. Le dije, bueno, qué sé yo, saquenlo para atrás del culo. Lo dije como expresión de mi viejo. anda, estuve mal y ahí me di cuenta. Fui a juicio oral y público por eso. Si Nicolás Gallo estaba en un gobierno floreciente no me mandaba a juicio. Pero él quería salvar su dignidad. Cosa que no lo logró porque perdió el juicio. O sea, me asistieron Martín Rodríguez, tu abogado penalista, un capo. Sí, Martín Rodríguez y Luis Galtieri que fue mi profesor de historia en la secundaria. No lo logró. Por eso a veces la moral no entra dentro de los tribunales. ¿No? Entran los delitos pero no la dignidad. Y bueno, y ahora este chico parece que se está comiendo un juicio por investigar a el intendente de Paraná. Ahora lo vamos a sacar al aire cuando podamos a Presto para que me cuentes brevemente el drama que está pasando con esto de la persecución a lo que decís. Porque el tema es callar a los que te investigan. Callar al periodismo. Así te mandan gente a patotear para que vos le metas un sopapo y te metas en un juicio. Sí, el Presto dentro de lo que es redes sociales es un influencer como periodista un influencer importante y daña a sectores de poder sin lugar a dudas por eso es blanco de críticas y denuncias como esta. Por eso como por un lado tienen alcahuete alcahuete de ellos que andan por los canales de televisión todo el día de ocupado Presto intenta de no ocuparme el teléfono tienen alcahuete por todos lados que hablan bien de Cristina como que son los salvadores de la patria los pibes que están en contra como prestos se le dan juicio. Este es el primer paso de la persecución del periodismo provocar pegarte un carpetazo buscarte qué haces vos vas en tu auto y me salpicás con agua o no yo te tomo la patente en el pasado un sorongo que labura en una FM del grupo Indalo un bobo que tiene pura con la negra verdad nadie es nadie no me acuerdo bien el nombre un día cuando empieza a trabajar de favor que lo ponen los K me toma la patente del auto y la publica en internet miren donde estaciona el hijo de puta que va a llegar a par porque no había lugar en la puerta de la radio yo quedé un poco fuera de la esquina él se creía que era así el método hasta que me dijo el director de la radio lo echamos porque tiene tres hijos es un zaparrastroso mira lo que es un nadie tuviste compasión tuve compasión pero no obstante eso siguió jodiendo los pasillos no un nabo un nabo recibido pero que buscaba el sopapo como Navarro provocarte provocarte ellos trabajan por la provocación ellos trabajan porque vos le digas algo y van a la justicia por eso después como lo era no daban abasto con Navarro con el ronioso este mandaron a mujeres en lucha capitalidad por la mujer que destruyó Moreno la peor intendente de la historia de Moreno que hay muertos todos los días hambre la gente está en la calle destruida que es la intendente de Moreno actual que lejos hizo la campanilla en base a difamar la gente a favor de Cristina vos mirá con gente morón y de Merlo por eso te digo cuando todavía no existía los K ¿cómo se llama el petizo este que estaba encargado del hospital? ¿qué es decir? ¿cómo se llama el enanito este? el peticito el que estaba en el hospital me da en bola un poquito a ver si mira el que nos hacía los escraches en Morón ¿cómo se llama? ¿me das en bola Ricardo? si estoy viendo como ya si conocido que estuvo en el en el en el no habían conchabado en el esto de los medios ¿el intendente tal cual decís vos? no el viejo ¿el intendente de Morón? si vos lo sabés Sabatela Sabatela ah Sabatela el de Alaska si ese petizo control de medios ese petizo facho insuente me mandaba chicos que recién empezaron a militar a la puerta del teatro hace 25 años a pintar con aerosol con bombos a frenarme la entidad del teatro ya los venían adoctrinando de chiquitos que son los boludos de ahora ese estimulaba a periodistas para meter mordazas a todo el mundo ese era tiene causas creo si tiene muchas causas incluso dejó el ASCA y tiene varias denuncias por corrupción si claro de todo tipo se había encargado del hospital este sobre la ruta sobre la autopista el posada si había tomado como una base el hospital posada era una unidad básica de milipantes si el hospital había utilizado fondos del hospital para contratar micros para actos políticos partidarios un hijo de puta importante bueno que más tenemos cuando esté este chico lo llamamos Mariana bueno vamos a algunos mensajes babi hola babi otra empresa para el estado para que los políticos sigan robando la justicia donde está Edgardo de Huildo bueno si nosotros permitimos estas cosas no nos quejemos chicos si nosotros estamos más preocupados por lo que saben a correr en Parque Centenario en Palermo que por el gobierno que se quedó con una empresa y no nos quejemos boludo si somos boludos que te vas a quejar esto es como te chocan y no te tomas los datos y jodete que querés hacer me tenés quejarte a Montoto que es amigo mío hola babi soy Ariel mecánico laburo escondido y los ladrones andan libres hoy a una mujer la arrastraron con una moto le enroscaron el pelo en la cadena de la moto pero no hay pañuelos verdes para esos chorros hola babi te sigo siempre quisiera si pueden pasarlo al aire robaron los cables de teléfono Movistar hace 20 días no tengo teléfono en internet somos personas mayores y de riesgo calle Libertad 807 bueno altura almirante Brown deja toda la dirección bueno gracias María la señora en la tierra de nadie en Moreno mataron a una chica que trabajaba en la estación de servicio de Martínez de 33 puñaladas pero no solo con un cutillo también con un destornillador no hay iluminación en la calle atacan a las mujeres estos hijos de mil puta atacan a las mujeres estos hijos de mil puta atacan a las mujeres porque además de chorros estos hijos de puta son cobardes y nadie hace nada ahora menos avalado porque si iban a alargar a los que estaban adentro imagínense que estaban afuera que raro Mariel Fernández que es la intendente que viene de la campora el cristianismo un desastre un desastre es un desastre es un desastre ¿sabés qué son los chorros? los que la aplaudían de ahí salió el de la gorra de la vuelta con Alberto Walter Jonathan fue una operación era el sobrino de Mariel Fernández una mentirosa que se ofreció para esa foto por la promesa de un trabajo que después nunca le dieron una mentirosa bueno esos Jonathan son los que mataron hoy de 33 puñaladas a esta chica no él pero esos que apoyaban a Mariel Fernández y que te apretaban en las urnas entonces yo tengo videos de cuando la gente iba como fiscal yo tengo muchos amigos que fueron a esa zona de fiscal y se filmaron apretados permanentemente por un tal paraguayo que los apretaba a los fiscales de Cambiemos los tenían apretados permanentemente bajo presión mis fuerzas para luchar mejor no se puede negar Babi Echeco para de 12 a 14 Babi en el medio el rotativo del aire de Radio Rivadavia siempre antes con la verdad Panorama de Noticias la temperatura en Buenos Aires 18 grados una décima humedad 68% la intervención de Vicentín el presidente Alberto Fernández dijo que la decisión fue de él no de Cristina Kirchner la idea surgió en un diálogo con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti aclaró el primer mandatario quien consideró que esta fue una medida excepcional al tiempo que descartó expropiar otras empresas por su parte dirigentes de la oposición legisladores y productores rechazaron la medida entre ellos el presidente de Coninagro Carlos y Anisoto y Anisoto por Radio Rivadavia creo que hay fuerzas productivas privadas con mucha vitalidad que están enfocalizadas en el sector de pequeñas y medianas empresas y creo que será una muy buena oportunidad para desconcentrar para fortalecer al sector pymes que está en condiciones de poder llevar adelante actividades que el Estado no lo veo como empresario y como gestor del 21 pero si llega para quedarse estamos en serio en otro orden el presidente Alberto Fernández dijo que las críticas no van a quebrar su vínculo con Rodríguez Larreta en medio de la pandemia no es momento de hacer política advirió de Pedro y Rodríguez Larreta analizaron en la Casa Rosada la evolución del aislamiento en la ciudad de Buenos Aires el ministro del interior evaluó con el jefe de gobierno porteño la situación por la pandemia en el marco del aislamiento social rige en la ciudad de Buenos Aires en el marco del monitoreo que ambos tienen cada 10 días con 5 nuevos fallecimientos suman 698 los muertos por COVID-19 en el país lo informó el ministerio de salud dice lo que la tasa de mortalidad es de 15,3 cada millón de habitantes en tanto la secretaria de acceso a la salud de Carla Bisotti dijo que es preocupante la gran circulación de personas y pidió mayor responsabilidad individual nos preocupa la cantidad de gente y la poca distancia social incluso en lugares donde todavía está rigiendo el aislamiento social preventivo obligatorio pero en todo el país en los lugares donde ya rige el distanciamiento social preventivo obligatorio tenemos la responsabilidad individual tras haber habilitado las salidas para correr de 20 a 8 a M en la ciudad el gobierno porteño discute puertas adentro sin sumar regulaciones a la actividad por la gran cantidad de gente en las grandes casas el dólar paralelo sube a 126 pesos en tanto la versión solidaria de la divisa se comercializaba para atesoramiento a 93 pesos con 44 centavos en el sector cambiario sigue reinando una marcada volatilidad a raíz de la incertidumbre que genera la definición de las negociaciones de la deuda internacionales la oficina de estadísticas nacionales del reino unido afirmó que más de 51 mil personas murieron de coronavirus confirmado en el país es una diferencia de más de 10 mil respecto a las cuestionadas cifras oficiales del gobierno del primer ministro Boris Johnson el pronóstico del tiempo anticipa para el resto de la jornada una marca máxima estimada en 18 grados con nubosidad variable para mañana miércoles mínima estimada 10 grados máxima 18 con nubosidad variable y para el jueves una mínima de 10 grados y una máxima de 18 con cielo nublado en 30 minutos volvemos Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día con nubosidad hola alberto mi nombre te llamo a ver si te haces 42 casos positivos 42 o 43 no me acuerdo en este momento y nadie se hizo eco de esto nadie 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 por favor a ver si alguien puede venir a ver qué es lo que está pasando ahí porque están desamparados estas gente chau que sigan muy bien el programa hola buen día babi checopar podrías hablar un poquito de la jubilación de la gente de ANSES que dijeron que el gobierno dijo que la la jubilación iba a tener una nueva fórmula para junio 6 meses ahora la quieren estirar hasta diciembre y de paso nosotros llevamos un 10% de aumento en las jubilaciones y resulta que nos correspondería un 21% con la fórmula antigua bueno muchísimas gracias babi Ricardo de la plata babi que buena escucharte viejo gracias por decir las cosas que muchos piensan ni pocos se atreven a decir te mando un abrazo grande Julián de Santa Fe Capital tengo más de Moreno ahora vamos con Presto tengo más de Moreno en el cruce de Castelar de Moreno a una cuadra de la clínica esto me lo manda la policía un patrullero a mí sobre la ruta 23 y cómo es posible que 5 travestis prostituyéndose sin barbijos y dice que pasan los patrulleros pasa a la gendarmería pasa a la prefectura y nadie dice nada esto es un patrullero de otra zona que pasó hay 5 travestis en la rotonda sin barbijo prostituyéndose Moreno muy bien la intendente un aplauso para Mariel Fernández muy bien Mariel maravillosa la actuación de la intendente tremenda gestión terrible gestión con chorros y travestis prostituyéndose sin cuidado gente muerta maravilloso ¿está presto? dale ¿presto? hola babi querido ¿cómo andás? un placer muchísimas gracias muchísimas gracias por darme este espacio para visibilizar esto y agradecerte a vos y a tu audiencia y a todo tu equipo yo te sigo te sigo realmente te seguimos mucho presto por la valentía que tenés en las cosas además en todos momentos he estado has abierto los ojos de mucha gente vía internet gracias a ver creo que no quiero hacerla muy larga ni quitarte mucho tiempo yo creo que lo principal acá es despertar a los jóvenes y yo al periodismo lo uso así con esa herramienta despertar a los jóvenes más allá de que sigan o no sigan mis ideas sino que sean críticos sean críticos de la realidad que estamos viviendo el periodista tiene que informar después que cada uno piense lo que quiera crudamente no tiene que mentir por sobre contame preto qué te pasó bueno a ver esta historia tiene un inicio como toda historia esto arranca durante las elecciones del año pasado con la llamada denuncia de los contratos truchos qué son las denuncias de los contratos truchos bueno donde se robaron el 40% a ver escuchen esto porque es una locura el 40% del presupuesto del senero de la provincia de Entre Ríos y cómo se lo robaron iban a contratos de obra o sea prestan hombres todo todo eso era trucho había gente para aquellos que no saben en Paraná había gente en la capital de la provincia de Entre Ríos había gente de muy bajos recursos que ponían el nombre y ellos se hacían la caja a esa gente les daban migaja y quién era el presidente de la cámara de senadores de la provincia de Entre Ríos cuando pasaba todo esto Adán Val el actual intendente que ahora es intendente de la ciudad de Paraná en ese momento yo a eso lo denuncié pero no es que agarré y lo dije no mostramos pruebas documentaciones nombres cifras apellidos todo luego de que nosotros mostráramos eso a ver Val nunca fue llamado a declarar por esta causa porque Val maneja la justicia lo que se llama la mafia judicial de Entre Ríos donde está el procurador García la ministra Rosario Romero quienes cubren a Val lo cuidan y como yo sigo denunciando esto a ver me armaron una causa judicial que no tiene Bavi sustento alguno ¿con qué dice la causa? a ver partamos de una base la gente que me sigue sabe muy bien que yo estoy a favor de achicar el Estado estoy en contra del clientelismo político a ver todo eso pero ahora en la intendencia ellos que son peronistas y hablan de la justicia social y de trabajadores quieren echar a más de 300 familias en plena cuarentena con una inflación alopante con caída catastrófica del empleo mientras el presidente prohíbe que las empresas privadas despidan gente ellos Val que son peronistas están pidiendo contramollas judiciales a empleados que cobran a Bavi miseria 11.000 pesos 18.000 en una ciudad como Paraná donde no existe el empleo privado donde más del 70% directamente vive del Estado eso fue lo que yo dije y la transmisión fue en vivo en lo que nosotros llamamos resumen semanal en ese resumen semanal yo me indigné y les dije a los empleados municipales muchachos no vayan a quemar el municipio de Granás y llegan a hacer quilombo vayan a hacer quilombo a la casa de Val a los dos minutos que yo digo eso me doy cuenta del exabrupto y bajo me calmo y digo no disculpen fue una barrabasada lo que dije pido disculpas se agarraron de eso para iniciarme una causa ¿Pero esto? ¿Cómo estás Ricardo? Bueno de ti te habla ¿Cómo estás Ricardo? Un gusto Muy bien Sabés que Paraná venía con conflictos al respecto de candidaturas y el anterior intendente complicado con causas de narcotráfico por eso le dejaron abierta la posibilidad para que recupere la ciudad ¿no? O sea comienza ahí un poco ahí el contexto de esta historia o sea ¿cómo tomaste vos al respecto de esta denuncia que te hacen y qué vas a hacer al respecto sabiendo que el sistema judicial de esta provincia está cooptado por el poder político A ver yo tengo muy en claro Ricardo que todo esto es la mafia judicial encabezada por el procurador García y Rosario Romero y que su candidato de la mafia es Adán Val maneja la información carpetean a los medios manejan los medios entre reanos manejan el poder político yo eso lo tengo a ver bien en claro pero yo no es que me estoy escondiendo Ricardo Si te llama un fiscal de Buenos Aires o te llaman a través de esta nota ¿vos podés tener toda la documentación para demostrarlo? Por supuesto que sí David No, no, no no dudo de tu honestidad digo porque es una denuncia muy jodida esto es nacional ya no es internet y tenemos que avalar esto con información y con pruebas Tengo toda la documentación y hasta tenemos pruebas que no se presentaron en la causa que no las quisieron tomar respecto a la pregunta de Ricardo yo me quiero presentar en la justicia ahora en la primera presentación cuando me citaron mi abogado pero aparte de una payasada fueron tres móviles policiales a la casa de mi madre donde yo no vivo todo para intimidar yo le dije a mi abogado presentate y decirle que yo me quiero presentar pero no están dadas las condiciones ahora volvieron a mandar otra citación donde dicen que si yo no me presento me vienen a buscar como autor de los criminales exactamente ahora hay una realidad David yo estoy en Córdoba y Córdoba pasó a la fase 3 de la cuarentena no te dejan salir de la provincia también eso no hay problema eso no hay problema porque tu abogado puede poner un amparo pues vos temés por tu vida yo te digo a ver yo no les quizás suena hacerme el guapo pero yo no les tengo miedo a estos tipos si no no me animaría a hacer lo que hago no digo porque si no lo hago yo lo va a hacer otro no no cuando son feudos uno a veces más que cuando es nacional que tiene la cobertura de los compañeros hasta de los compañeros que no piensan igual pero te pregunto si te amenazaron de vida o algo no a ver amenazas de muerte no estos tipos no son giles no van a hacer esto aparte tienen toda la fuerza del estado lo que este tipo quiere hacer a Dambal es demostrar a ver demostrar que él es el más guapo y me quiere llevar de los pelos a Paraná es muy normal que los corruptos hagan eso el que es corrupto no te lleva a la justicia porque es para qué que diga lo que quiera el que es corrupto enseguida se cubre con jueces amigos es que le quisieron bajar el precio por el exabrupto que tuvo que tuvo el presto y que después pidió disculpas y le quieren bajar el precio con ese exabrupto por la denuncia que hizo que es lo importante obvio obvio te quieren distraer la gente esto es como cuando dices eso es loquito a mi durante años me dijeron ojo que lo que dice loquito es loquito es la pistola todo lo que yo decía tenía razón y hoy la gente después de 25 años de estar al aire me dice la verdad que tenía razón el loquito tenía razón y ahí te la pusieron los cuerdos bueno que necesitas presto yo a ver yo creo que se visibilice esto que se muestra que se muestre porque así como hoy vienen por mí que de última seguro soy el pentejito de las redes y que quizás muchos no me toman en cuenta después van a ir por otros periodistas porque hay un montón de periodistas que no están en los grandes medios nacionales pero están en twitter pero ojo que nosotros también nos ligamos Eduardo Feynman la nata yo no por supuesto operaciones todo el día todo el día pero por supuesto eso no lo niego por favor ahora hay una realidad quizás un periodista que está expuesto a los medios nacionales es muy diferente con otro pero por eso tenés un periodista nacional a disposición vos y todos los pibes pueden ser peruanistas también todos los pibes que sientan amenazada la libertad de expresión conmigo salen no tienen ningún problema muchísimas gracias estamos al lado tú y tenernos al tanto de lo que te va pasando perfecto perfecto un fuerte abrazo perdón y si algún fiscal nacional quiere levantar esta denuncia tuya estamos a disposición adelante que la hagan y yo tengo todas las pruebas para presentar así que de eso no hay ningún problema un abrazo hermano un fuerte abrazo Gaby muchísimas gracias chau esto es un chico que tiene mucha valentía en las redes pone la cara también y no se va a mostrar para nada nunca entonces si algún fiscal lo quiere llamar y si no el fiscal que no lo llame está avalando la corrupción así que yo voy a hablar con Raúl Ple si lo quiere llamar que es un señor serio que yo lo conozco a Raúl es de lo mejor que puedo entonces si algún fiscal quiere levantar esta denuncia de salida de esta radio con respecto al intendente de Paraná Entre Ríos que lo llame a presto a declaración y aclarémonos tanto si vamos al sorteo no antes quiero ir a avisarles que el viernes 3 de julio si señor escuchen esto te sumas a la moda te sumas a la moda de los artistas en pandemia siglo XXI con falta de escenario lo hago por dos razones bien primero porque los productores míos hace un año que no laburan por esta boludez los actores no laburan a mi no me hace falta porque cobro dos sueldos pero a los productores si y la productora se funde entonces todo tenemos que poner el hombro obvio digo la verdad porque lo hago yo no tenía ganas este año ya de hacer teatro porque me las quitó el gobierno no por la pandemia te digo algo te vas a borrar de este formato también no importa yo voy a estar y yo estar con la gente y me encanta nadie se hace rico con este formato pero muchos viven entonces en honor a esto el viernes 3 de julio a 22, 30 horas hago mi primera presentación virtual que por ahí me enamoro mi primera presentación virtual aparezco todo desnudo por platea net usted saca ya la entrada por platea net va a ir presidente va a ser mi mejor monólogo porque voy a estar tranquilo con un micrófono hablándole a usted las entradas se adhieren ingresando a platea net una hora se lo dice Mariana bien con todos los dientes el viernes 3 de julio 22, 30 si me quieren ver el viernes 3 de julio que va a ser nada no puede salir usted se queda en su casa con un pochoclo o los hace con un pichingallo se sienta y lo ve no con los pibes si puede en familia pueden ser 25 la entrada es muy barata con una entrada lo ven 20 así que y en todo el mundo además toda la gente de Miami espero que todas las entradas mis amigos de Miami que son muchos me vean mis amigos de Italia de España en todo el mundo de Rusia en todo el mundo sin decir dónde ya sabes dónde lo vas a hacer físicamente no lo voy a decir muy bien es un secreto es en algún lugar del mundo muy bien va y presidente por platea net ya pueden sacar las entradas ¿cómo es Mariana? es platea net punto com platea net punto com viernes 3 de julio 22, 30 horas platea net punto com ya la estoy sacando Bavi te quiero ver a ver en acción es que es feo sonó eso ya la estoy sacando bueno a ver qué tenemos Mariana de Pastalinda hoy Pastalinda el sorteo de Pastalinda para el 19 de junio próximo día del padre ¿querés un caramelo Mariana? que tenés la voz media se le engrosó un poco me dio el pie dale Ricky no no el sorteo para participar en el sorteo de Pastalinda tienen que ingresar al perfil de Instagram oficial de Bavi que es Ángel Echecopar buscar la foto de Pastalinda y ahí comentar con tu nombre completo y apellido los tres últimos números del DNI y la frase quiero mi Pastalinda muy bien se consiguen acuérdense esto es importantísimo los productos en ahora 18 18 cuotas sin interés mirá lo que te digo 18 cuotas sin interés bueno pastalinda.com.ar además envío gratis a todo el país yo estoy enamorado de mi Pastalinda la verdad te juro por Dios que estoy enamorado yo me quiero enamorar tenés que mostrar en el show en vivo a vos el fideos te gustó siempre tenés que mostrar en el show en vivo no voy a llevar una a la tele voy a hacer un día fideos en la tele en vivo la rompe la rompe la nueva seguro te ofrece las mejores coberturas para vos tu vehículo tu comercio y tu familia ingresa a la nueva www.com.ar descarga la aplicación solicita tu cotización online y conoce nuestras coberturas cotiza y contratá online el seguro de tu auto la nueva seguro su honestidad para asegurar su audiencia para responder esta noche a las 11 en punto estoy en A24 no se olvide en vivo si querés vender relojes brillantes estar joyas brillantes hasta 20 mil dólares el quilate relojes roles cartier tex filipe están en avenida alvear 1551 pleno recoleta teléfono anota 43 15.400 repito 43 15.400 stark joyas cuando vengo caminando por arenales las mujeres se paran y me dicen que lomo gracias al diet daranzin sal diet daranzin totalmente libre de sodio para cualquier tipo de dieta especialmente para hipertensos contiene potasio magnesio y el mismo sabor que la sal común podés encontrar la sal diet daranzin en dietéticas y supermercados o llamando al 4637 3497 daranzin es respaldado por la sociedad argentina de hipertensión arterial viví mejor con sad diet daranzin bueno vamos a la tanda la actualidad al ritmo de babi echecopar babi en el medio en radio ribadavia am630 prepara ensaladas más ricas y saludables la receta es tuya el vinagre es menoyo pero yo mariana 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 voy a entonar para cantar pinto blanco vamos a brindar filona al filomenal santa filomena de mendoza al paladar santa filomena único un vino filomenal de lunes a viernes de diecisiete a diecinueve crónica de una tarde anunciada con nelson castro un escenario político sus protagonistas y el análisis periodístico de primer nivel ya lo sabes damos la noticia damos información crónica de una tarde anunciada con nelson castro radio ribadavia am630 todo lo que pasa todo el día necesitas barbijos para tu empresa institución o comercio en dgq group fabricamos tecnológicamente barbijos tapabocas descartables elastizados para que se adapten a todos los rostros de calidad seguros y al mejor precio de mercado manos al treinta y siete cero dos setenta y cuatro veinticinco treinta y siete cero dos setenta y cuatro veinticinco de lunes a viernes de diecinueve a veintiuna radio ribadavia am630 presenta el programa con más historia de la radio argentina la oral deportiva con martín liberman y equipo de lunes a viernes de diecinueve a veintiuna sentí la pasión del deporte y la fuerza de la información en la oral deportiva con martín liberman y equipo radio ribadavia am630 todo lo que pasa todo el día en conmigo vamos a viernes al filomenal filomenal santa filomena de menos al paladar santa filomena único un vino filomenal lo nuestro duro lo que duran dos pesos de hielo en un cuestion de rock hola babi soy dora de luján por favor espero que pasen este mensaje escuchame ya compramos la entrada para verte por televisión por verte por internet así que bueno estoy contenta te voy a ver una hora y ya mi hijo también compró así que voy a visitar a todos para que te compren y te vean un beso hola babi buenos días mira sabés lo que pasa con vicentín la quieren intervenir para darle trabajo a todos los vagos de la cámpora y en cinco años fundirla porque va a pasar como te decís vos como IPS como IPS después vamos a tener que pagar miles de millones Eduardo de Belgrano el malo era yo ellos la funden y nosotros la levantamos ellos la funden y nosotros la levantamos el negocio de Pinocho la nueva línea ¿cuál es de Vicentín? los ñoquis Vicentín nueva línea a partir de la intervención ¿no era malo los ñoquis de Alberto? ¿no? ¿alberto? no, ahora es Vicentín ñoquis Vicentín sí, lo vi fuera de joda ahora lo vi muy agobiado el presidente presionado caído sí, la postura física del presidente es la idea lo veo destruido imaginate que tiene que haber cosas que no le gustan imagino yo ¿sabes lo que tiene en la licuadora en el gato del día? Dios mío pobre hombre la verdad que el otro día dijeron lo que gana un presidente no es nada no, madre e hijo lo presionan madre e hijo todos lo presionan cualquiera ¿qué pasa? Alberto sí habló Verónica Lozano ¿qué dijo? yo pido disculpas si ofendía a alguien la verdad que era con humor en esta situación que todos vivíamos a raíz de una entrevista que le estaba haciendo a Beto Cacela ayer en Telefe está muy bien bueno dijo bueno pero eso fuiste duro con Wiñatsky y ella contestó yo pido disculpas yo ofendía a alguien la verdad que era con humor en esta situación de todos más que suficiente listo no hay que condenar a la gente si tú no lo sabes pedir disculpas a tiempo está perfecto en su momento dijimos eso yo conozco los Wiñatsky son excelentes personas y le van a decir ok listo se terminó listo acá se terminó el tema y por otro lado te quería contar y habla muy bien de ella sí obvio muy bien de ella más lo hizo en el mismo espacio donde lo además podía haber dicho ella después de tanto tiempo no habló más del tema tal cual ya pasó y sin embargo pide muy bien Verónica un aplauso así es bueno Pablo Rabo habló luego de ser sobreseguido por causa de abuso sexual dice no tener rencor que estaba muy dolido que estuvo muy dolido sobre todo por él por su familia por su hijo y sobre todo por su gran trabajo este verano que fue al robo del siglo no pudo ser parte que lo hizo muy bien y no pudo estar en el cartel igualmente estuvieron muy mal los productores sí ese es un tema que vos desde ese lado vas a tener una opinión mucho más crítica marketing lo sacaron por marketing para no decir que está acusado no 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 sé por qué pero no se merecía que lo saquen pero tampoco estaba Beretti creo ahora sí faltaban dos pero igual 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 te digo fue un hijaputés lo que le hicieron pero más que claro más que la señora fue el medio porque vos no podés tirar abajo un camión a un tipo sin tener un veredicto de la justicia es lo mismo que el artés esperá la justicia y después matémoslo pero esperá la justicia vos no podés salir a hacer las payasadas que hicieron el colectivo cuando aparecía cualquiera decía cualquier cosa de cualquiera cualquier gato vernáculo decía a mí también una vez Grisuela Mendes no porque no es gratuito yo me acuerdo una actriz desaparecida desaparecida del ambiente artístico tejedor de apellido que era una actriz de los años 30 Cristina Cristina Tejedor que estuvo dando vueltas por los canales un mes entero y terminaba con un monólogo y siempre hacía lo mismo y el tema del abuso de ella hacía 50 años que estaba parada en una parada y que subió un auto pero nadie le preguntó para qué subiste un auto a las 12 de la noche con alguien que no conoces o sea no pongo en tela de juicio su dignidad y su buena fe pero estaban hablando de cosas de hace 20 años 30 años yo salía y contaba que hace 30 años me abusó alguien y me daban por cierto porque no hay prueba o sea es ilógico y tengo 10 días de cámara a ver si me entendés hicieron una masacre humana de 3 meses que lo van a pagar con el tiempo me acuerdo cuando le pegaron al pobre cocinero de Canal 9 que le dijo habla claro que no se entiende algo así si a mi también maltrato laboral entonces no hay que llamar a ninguna laboraleta porque si todo le cae mal lo que hace yo no te hablo del abuso de Telma porque el abuso de Telma es inconcebible porque ya por el solo hecho que le pasó a los 16 años yo le doy la razón a ella tal cual listo eso no se discute pero el resto el malón de impresentable que vino atrás yo nunca me voy a olvidar la de Yanola que lo conté el otro día ¿en qué quedó eso? nada pero nada viste hay que hacerle un psicofis a las cámaras entonces empezó a decir no a mi está bien Yanola puede ser un hijo de puta porque puede ser un hijo de puta pero justamente de caso no era y la pusieron como la víctima de Yanola y realmente no sospecho en este ambiente la tocada de culo se la han comido la mayoría porque es un ambiente de machos hijos de puta es así viste querés laburar con gente te tenés que encamar el famoso cuarto piso el segundo piso la productora aquella la productora esta pero pero justamente amigas mías que le pasó no lo dijeron y la que lo decían nunca le pasó porque de poco nos la apretaban un poco con la que salió en su cerebro un médico pero pasó algo no o nada si me llega que si no o nada la verdad que no y entonces a que saliste a buscar dos minutos de cámara que era una operación porque denunciaron que algún remedio no servía entonces realmente si la culpa sabe quién es de los medios porque recibe si yo hubiese salido con presto a decir es verdad no que un fiscal llame y si es verdad todo esto se acabó para aire como noticia pero tenés que tener cuidado entonces honestamente este tema del abuso de 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 muy bien es un país machirulo hijo de puta pero precisamente no para estar una semana en cámara y después no poder demostrar nada y lo que quisiera con este chico vamos a la noticia esto es babi en el medio la actualidad con el ritmo de babi echecopar presenta las noticias integral pack soluciones logísticas en movimiento el rotativo del aire de radio ribadavia siempre antes con la verdad dos minutos de noticias es la hora tres treinta minutos en la ciudad de buenos aires la temperatura diecinueve grados siete décimas humedad sesenta y uno por ciento alertos fernández se reunió con altos representantes de las cien unidas que trabajan en el país respaldaron la iniciativa de crear un consejo económico y social analizaron además posibilidades de cooperación sobre los principales desafíos para el desarrollo del país en un escenario de pospandemia casación rechazó el pedido de presos de la cárcel de ceiza para que les dejen entrar celulares a la prisión informa Omar Lavieri Omar Lavieri tribunales la cámara de casación rechazó un habeas corpus presentado para que los presos de la cárcel de ceiza pudieran ingresar celulares para mantener comunicación con sus familias y han llegado durante la pandemia del coronavirus el rechazo de la sala 1 de la cámara de casación se basó en que el servicio penitenciario federal proveyó de los suficientes elementos para realizar teleconferencias dentro de la cárcel con las familias y allegados de los presos que la pandemia de coronavirus no pueden visitarlos parla Lavieri judiciales radio ribadavia la agencia nacional de discapacidad desprorrogó por un año sus certificados únicos también los símbolos internacionales de acceso como el permiso de libre tránsito y estacionamiento internacionales comenzó el funeral de george floyd a dos semanas de su muerte a más de agentes de policía de minépolis familiares y amigos cercanos están reunidos en houston para el último adiós radio ribadavia am 630 todo lo que pasa todo el día presentó las noticias integral pack soluciones logísticas en movimiento yo voy a hablar de un tiempo que los menos de 20 años no pueden conocer mi margen se torna acroché a los límites hasta los no pueden conocer si el humble garni que nos sirve de ni no pegue de mil este tema si lo conseguís este si conseguís este tema para poner a la noche en la tele en video la bohème de de navulquera ir a francia que se te reúne esto quiero ir a francia el año que viene vas a poder ir no sé si estoy vivo el año que viene en esta edad perder mirá a la edad mía perder un mes y perder un año bueno a partir de septiembre están habilitados otra vez la venta de pasajes a helio así que no sé si ahora con el tema de la bomba y todo para viajar a Estados Unidos te revisan hasta el culo imagínate con el coronavirus te llega a levantar a la luz y sangre no pero están van a aplicar los protocolos y ya están evaluando cómo va a ser y todo así que Europa está saliendo Europa y Estados Unidos y todos ya están evaluando como te digo con los protocolos y las normas de seguridad barbijo mediante distancia social pero ya se van a reanudar ahora el coronavirus es una cuestión de piel hasta cuando nos van a manosear todos ya parecemos bichos en laboratorio te van descubriendo sobre la mar a mí me parece una falta de respeto que en un supermercado te metan el termómetro en la frente en todos lados te estén tomando la temperatura en el supermercado y cuando entras me permite bueno estamos como los pollos falta que nos pongan un código de barra en el culo además no significa que tengas coronavirus y tenés una línea de temperatura no necesariamente porque además ahora la nueva definición dice que no necesariamente tienes que tener fiebre para que sea un síntoma que está manoseando toda la chica que le están viendo si tienen no sé qué si porque también se manifiesta a través de la piel pero es que van a manifestar con un sopado listo después te revisan todo y después te dan el tipo pero dejá de que te joder terminen nada con esta pelotudez por favor el coronavirus existe pero ya está a la cuarentena se terminó de noche había dos mil personas por la calle corriendo y dice no ahora vamos a ver qué hacemos ya se contagian a la noche boludo ya está Fernan Quiroz dijo que fue que se asombraron por la cantidad de gente que salió a partir de las ocho pero que obviamente que lo entiende porque fue un desahogo pero vos si bueno la palabra desahogo es horrible así lo dijo yo te digo una cosa terminen nada porque es una payasada si yo te pongo a una cronología de lo mal hecho que está vos te das cuenta que estamos encerrados al pedo porque te la agarrás con la bolsa del delivery con la bolsa de los residuos con la bolsa del supermercado con lo que te trae el globo el globo el manija del supermercado vas con barbijo y agarrás la manija toda infectada es una joda vive la verdad es una chantada esto del coronavirus es una que existe existe que hay que estar adentro hay que estar adentro pero los manejan al revoleo con una mentira terrible olvídate ahora viste que el gobierno dice que con esto de lo que pasó ayer de que salieron todos a correr y que había mucha gente sin distancia social dice que por ahí van a volver van a evaluar de volver para atrás una locura se hacen eso pero no lo van a poder hacer pero que se van a salir a parar con el último número de denis pero que se vayan a cagar que se vayan a cagar pero que se vayan a cagar hoy salen los pelirrojos mañana salen los pelados que se vayan a la puta que los padeó cuando me toca a mi vos sos pelado medio pelado no salen no, sumando las dos últimos números con la raíz cuadrada bueno hoy a la mañana nos despertamos con la noticia que murió Pautones cantante del grupo Jarabe de Palo él padecía cáncer de colon perdón desde 2017 él en abril mejor dicho en marzo antes que se desaté esta pandemia mundial a nivel mundial había anunciado que en abril volvía a la música a los escenarios obviamente que le fue imposible por una cuestión mundial y bueno a los 53 años en Barcelona falleció el cantante y compositor que pena de Jarabe por la gran banda esa enfermedad dentro de los 50 años es donde hace la eclosión por eso hay que hacerse los cachabones ¿no te lo hiciste? claro si yo me lo hice porque como tengo antecedentes en mi familia ¿te durmieron? por supuesto te duermen una sedación total no no sentís nada no tenés toda una preparación para la videocolonoscopía tenés toda una preparación con un líquido asqueroso ¿te dan el video? por supuesto ¿y si antes lo habían hecho? yo me lo hago desde hace mucho ¿ya lo tenías hecho? no no lo tenía hecho hubo un momento donde empecé a hacérmelo y bueno y sí por arriba por abajo por todo lado me lo ponen por todo el lado contame contame más y no no sentí no sentí demasiado qué laburo tremendo es un laburo terrible no no es un laburo terrible no necesita alguien que le tenga la otra punta de la manguera alguien que sufre sí no pero qué laburo qué laburo el del médico que hace eso es un sacrificio lo que pasa que ahora se hace es mentira yo quiero explicar algo no diga la boludez que dicen todas las mujeres qué cosa que los médicos están acostumbrados los médicos están acostumbrados yo hablé con millones de médicos pará pero escuchá ¿sabes qué te dicen todos? cuando viene una abeja chota no pero a veces viene una mirada perdón y le pregunté ¿y te calentás? sí te tienen que hacer el boludo ¿qué querés hacer? mirá cuando tuve a mi primera hija estaba en la sala de parto y viste que te ponen te desnudan estaba con el goteo y te desnudan y te ponen la bata con la bata todo eso estaba puesta de costado y tenía como el tú que es así al viento viste estás embarazada ah perdón babi no yo no miraría nunca la verdad te juro vos vos y yo veía que entraba un médico y viste entraba con otro y miraban y me di llamaba a otro y miraban y yo veía esa cosa y yo digo bueno será que estoy embarazada vienen a ver será pero bueno pasa esto que uno está ahí no creo ahí no creo porque yo creo que la mujer embarazada no se tiene un respeto íntimo no babi te digo algo con mi esposa han pasado cosas embarazadas me han pasado cosas de que embarazada y todo me han querido avanzar embarazada médicos no ah no el médico tiene un recato muy especial yo por lo menos con la mujer no 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 perdón vos yo con una mujer embarazada está embarazada mi mujer en sus embarazos a mi me erotizaba como a mi tu mujer también absolutamente sin duda pero aparte embarazada es lo más lindo que hay a lo mejor lo erotizaba el que es el marido pero no a un médico un tipo de apuesta yo no puedo mirar a una mujer embarazada con ojos de mujer pero a vos a vos te pasa eso hay hombres que se erotizan con una mujer por ahí la cultura te enseñaron diferente pero a mi yo veo a mi mamá cuando estaba embarazada de mi hermano no ponete en el lugar de vos como pareja no estoy hablando de la pareja estoy hablando de los de afuera otra mujer fue de embarazada hay hombres que sí la mujer embarazada erotiza mucho hay algunos hombres bueno ni que hablar en pareja es un estado hermoso están todas las hormonas a mí no me pasó tampoco bueno a mí tampoco tengo tres hijos y nunca me erotizo hablando de embarazo vienen las panzas de palestina ¿qué hacés? con temarro no sé ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿me echaron ya? este es el que me va a suplazar hizo así hizo así ¿qué quiere decir esto? se finit pone un intercomunitario ahí viene ahí viene que habla ahora calle para siempre están intervenidos estamos intervenidos ¿cómo se dice que con lo que pasó con la expropiese 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 ¿ahora soy yo? ¿qué tal? ah mierda te pusieron la gorra roja ah mierda lo que es el poder ah mierda lo que es el poder soy el nuevo interventor de radio nombrado por Cozimarro así que felicitaciones muchas gracias bueno ¿cómo era lo de tu embarazo piba? vení a verme en la oficina y me lo contás a la tarde bueno bueno yo le cuento a ver lamento contra decir tu experiencia yo me acuerdo cuando mi mujer estaba con su primer embarazo que un tipo por la calle le dijo una barbaridad y yo lo salí a buscar y llegó y me dijo no sé lo que me dijo un viejo recién un viejo en esa época éramos nenes un tipo de unos 40 años y lo agarré rompada ¿no podés decirle algo de los pechos de una mujer embarazada? le faltó respeto claro le faltó respeto bueno eso es otra cosa no es lo mismo que te a vos también estás embarazada desde ya desde ya pero no a ver porque si estás embarazada te pueden decir algún piropor perdón el piropor no hace falta eso es muy de pelotudo argentino en todo el mundo vos una mujer va por la calle y nadie le dice nada eso es verdad ¿entendés? pero acá esas dos puntas ¿ves? esto tiene que ver con la mujer que no se decide por un lado son más chirulos si decís algo de la mujer no si a mí no me dicen nada ¿cómo no me van a decir nada? no hay que decirle nada es un ser humano que va por la calle y no tenés por qué decir nada ni bien ni mal nada nada no es tu hermana ni es tu amiga es una mujer es una mujer que monazo ¿por qué tienen que decir que monazo? no hace falta la verdad que no hace falta es una estupidez a mí lo personal te digo bueno pero a vos te gusta porque a vos te gusta que te 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 hay gente que también es muy personal ah no porque si pasa no podés distinguir a mí sí a mí no no te hay que decirle nada a las mujeres en la calle porque si no entras en el en el clasificar ¿viste? entonces esta tabuera la pongo a este lado es cosificar es cosificar no hay que decirle nada a las mujeres realmente yo no le digo nada mirá me gustaron las minas mangas dulce de leche pero nunca le dije un piropo ninguna en la calle porque considero que el espacio en la calle es un espacio privado vos no le podés decir que monazo adiós que linda pero pero totalmente pero te chorreas grasa chorrean grasa cuando dicen eso te dicen un piropo a mí me pasa alguna a mí me pasa la verdad que no pero que te lo diga alguien que te conoce un desconocido no no pero a mí me a mí era esta vez que me nace yo me de vuelta y si me dicen algo lindo con buena leche y algo lindo yo le sonrío yo le regalo una sonrisa le regalás una sonrisa sí como diciendo que lindo sigamos no quiero hablar más de este tema sigamos Pablo por favor hoy cumple 60 años canal 9 es de viejo le regalo una sonrisa parece de la zarzuela le regalo dale ¿qué tenemos? hoy cumple 60 años canal 9 tenían planeado todo hay que saber de quién es primero lo van a recordar Romay de quién es de Carlos de Fessy Lynch y Ángel González González bueno algo a visión se llama no es de Conzo no de Santa María no lo que tiene Santa María es un arreglo una alianza estratégica por tres años que ya está por terminar es para producir contenidos para el canal pertenece al grupo pero no es no es parte del porcentaje mayor dueño del canal por eso hay yo nunca entendí por qué los porteros hacen medios compran medios no lo entendí nunca creí que un portero es un medio de comunicación es un buen negocio ser portero porque además hay que decirle a los porteros de la manguera de la mañana sí que dejan pérdida los medios dejan pérdida se usa a lavar plata porque los medios hoy dejan pérdida un canal de televisión deja pérdida si no tenés un grupo como Karim detrás sí, sí, sí o vaya como en el caso de Telefe que es Yankee claro o América es un holding empresario que está Velocopil Velocopil Vila Vila el otro como se llama Ernekean Osborne pero para un tipo un portero del sindicato de porteros producir novelas pero es un objetivo filantrópico lo hacen por la defensa ¿qué hace entonces el portero que pone plata todos los meses en el sindicato bancanovelas de Canal 9? el grupo Octubre que es el grupo de medios de Víctor Santamaría que es el sindicalista que está a cargo del grupo Suta yo creo que hay punto de de contacto pero son dos empresas o dos nombres diferentes uno se hace con la guita de los porteros y el otro es de Santa María dicen que la obra social es un desastre la obra social de los porteros es un desastre expropiese bueno ¿qué tenemos Ricardo? mirá bueno ahí habíamos hablado al respecto de lo que ocurrió ayer con la salida masiva de la gente a caminar y también se está hablando de la vuelta de la escuela los chicos a la escuela y si ya sale todo el mundo a la calle los pibes ¿qué van a hacer en la calle? bueno estaban pensando en armar ciertos protocolos para que en agosto puedan volver los pibes igual el año perdieron por el pendejo absolutamente perdieron un montón de contenido enseñándolos como tiene que ser en el aula y bueno cuanto más ignorantes haya mejor si Máximo se va a presentar como candidato ¿sabes que van evaluando la posibilidad de que la concurrenza sea la mitad de los alumnos de un curso por semana y abrir ahí un espacio cada 15 días para saber si hubo contagio o no hubo contacto igual igual te digo que también por ahí que depende de cómo iba a evolucionar la curva iban a evaluar otra vez con la curva no no pero para allá que iban a evaluar si volvían las clases o no ¿cómo está la curva hoy? no bueno la curva todavía no pegó el pico no pice no te digo lo que me informo es mentira la curva todos están hace 90 días con la puta curva no existe no existe ni en los gráficos la curva es mentira estamos por acá de la curva bajamos la curva subió la curva no tienen la puta idea de qué hacer después tienen que pedir perdón por el gran ni Larreta ni Larreta ni Kicillof no saben qué mierda hacer ni con el hambre ni con el laburo ni con la inflación ni con la deuda ni con la curva no saben qué hacer no se dan cuenta que es un gobierno improvisado por eso le digo que como no saben qué hacer no repitan la curva dicen que la curva no hay curva no existe la curva no hay curva es una línea ascendente el contagio va a ser la línea ascendente ¿les gusta la línea ascendente? la línea recta por donde va la línea va el contagio a uno lo agarra y a otro no lo agarra es curva de las pelotas si pasa por Jujuy por el medio del cerro del cerro de los siete colores no agarra nadie si pasa por el oberico agarra 40 es así y más listo no me pongan loco no me pongan loco que tengo tanta Babi en el medio marca la diferencia en estos tiempos tan difíciles de pandemia qué bueno es tener una cabina sanitizante en la puerta Mariana edificio, fábrica o consultorio nosotros ya tenemos en la radio y nos sentimos más seguros para tener la tuya comunicate a lo Mariana 10 59 26 HTH 5 blanco vamos a viendas filomenal filomenal santa filomena de menos al paladar santa filomena único un vino filomenal Rivadavia te habla del tiempo 16,48 en la República Argentina la temperatura actual 19 grados 7 décimas humedad 90% llegó el momento del ahorro con supermercados día además digitalizate con la app día y obtener más beneficios y ahora escucha estas ofertas superofertas día del jueves 4 del miércoles 10 tapa para pascualina hojaldrado criolla marca con 300 gramos a 38 pesos y aceite mezcla especial 900 mililitros a 160 pesos conseguí estas ofertas y muchas más también en diaonline.com.ar feliz día feliz día a M630 todo lo que pasa todo el día dale boca vamos a ganar necesitas barbijos para tu empresa, institución o comercio en DGQ Group fabricamos tecnológicamente barbijos tapabocas descartables elastizados para que se adapten a todos los rostros, de calidad, seguros y al mejor precio del mercado llámanos a 3702-7425, 3702-7425 Santa Filomena vamos a viendas Filomenal Filomenal Santa Filomena de Mendoza el paladar Santa Filomena único un vino Filomenal quedate ahí ya viene tarde temprano con el negro González Oro bueno, muy bien estábamos hablando de la función de teatro Martín Rodríguez, mi abogado, me llamó dice que quiere comprar una entrada y poner una pantalla gigante en Pilar y cobrar entrada ¿no podés hacer eso, hermano? gran negociador gran negociador dice, ¿qué es? yo saco el streaming ¿cómo es? ¿entro por dónde? por Platene plateanet.com plateanet.com y comprar la entrada por plateanet.com así es y la ves en tu casa así es no podés invitar gente porque estamos en cuarentena no puede ir nadie solo la familia solo la familia por entrar acá de streaming ¿por dónde entran acá a preguntar? ¿por dónde? no, streaming por por plateanet no, pero acá están preguntando ¿por qué? ¿qué tenemos? ¿el canal de YouTube en vivo? en Babi y Chicopal en el canal de YouTube ah, porque pueden ver la promo respecto de tu show en tu canal de Instagram oficial Ángel Echecopar ahí pueden ver todos los detalles para que adquieran las entradas y te puedan ver en vivo y de paso ponen me gusta en pasta y la participan y somos todos felices ¿qué tal? ¿eh? ¿qué mejor? ¿qué mejor? esa cara de boludo lo que se le ocurrió a ver les explico te lo hago así el 3 de julio sí ya va a haber sido el día del padre vos podés haberte ganado la pasta linda sí hacer los videos los ravioles la pasta linda y a las 22.30 enfrenta el televisor nos vemos a Bavi escúchame este hoy estoy en América acuérdense te vemos hoy a las 11 de la noche no América A24 Rafa me dice de cada vez si América A24 y vos se me pegás canal 7 algún día vamos a contar ¿por qué? ¿por qué? porque es para separar bien el mismo el cable sí la interna que puede haber entre las empresas no creo que ¿no es la misma empresa? es la misma empresa pero dos cabezas de cada empresa distintas algunos serán amigos míos algunos serán amigos míos y sí él sí es amigo tuyo ella no sabe Liliana sí es amiga perfecto es amigo de los dos va 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 el presidente tuvimos diferencias con Liliana pero no fue culpa de Liliana fue culpa de algún alcahuete de adentro conductor que anduvo gritando por dentro del canal si viene Babi al canal yo me voy y ahora parece que le dijeron bueno ¿qué se puede? claro ¿qué se puede? no están haciendo lugar en el canal están haciendo lugar quién quiere bueno ¿qué tenemos? bueno tenemos algunos mensajes más vamos a ver un montón en realidad pero voy a leer hola Babi te sigo siempre quisiera si pueden pasarlo al aire robaron los cables de teléfono este ya lo leí hola Babi mi nombre es Julia soy de Flores hace días que estoy tratando que se vayan a hacer testeos en un geriátrico en Flores en calle Calicena 429 y avenida Avellaneda donde el viernes se informó un caso positivo de COVID de una persona que trabaja allí los viejitos están en sus habitaciones a la espera del hisopado que aún no se hizo si pudieras hablar con alguien te lo agradezco Babi esto de estatizar una empresa deudada para que la deuda la paguemos todos los argentinos es lo mismo que hizo Martínez de Hoz en la época de la dictadura y lo estamos pagando hasta ahora Daniel de Moreno acá me mandan si la comunidad toda no se organiza vamos camino a esto Venezuela con la pandemia prolongada y forzada prolongada y forzada todo el mundo la temperatura y el temperamento del pueblo argentino los corderos fáciles los dominamos y a los que no los compramos tremendo hola buen día Babi equipo Macri le dio un préstamo a Vicentín antes de irse de su gobierno hoy dijo Anabel en América que había ofertas extranjeras pero la salvó expropió el Estado no la quiso comprar antes que la compren de afuera se quedó por eso el Estado la expropió dos meses antes que el juez un delito dice lejos el mejor programa de radio Alejandro de Banfield es verdad muchas gracias gracias vamos Babi un grande presto tiene tu impronta besotes gracias por todo Rosana de la Plata muy bien hola muy bueno el comentario de arranque me pregunto acá se interrumpió un proceso de quiebra que está reglamentado y previsto como se lleva adelante por una voluntad de poco suena raro por ahí no les gusta lo que digo pero es el primero de un montón van por Sancor van por un montón de empresas vos le crees Alberto como le dice no crean que bueno no Alberto ya no se le cree nada porque no se ofunde Alberto pero usted dijo una cosa de Cristina después la desmintió dijo de la Campo después se desmintió ahora dice que no está contra los empresarios y confiscan una empresa no se ponen a todo el discurso con las actitudes por eso no se le cree nada y ya todo lo que usted dice lo pedimos con vara raza no se ofenda presidente pero yo no le creo bueno la OMS no deja de contra decir como si fuera poco lo firma no se crean que me maneja Cristina encima claro tengo el negro oro al aire hola negro hola si señor con este lo tenés al aire si no vos estás al aire perdón González Oro como va papito bien querido acá hablando de todo un poco de que la reta no esperó que salga tanta gente a correr pero son pelotudos una noticia van a hacer como se armó que no puede ser el gobierno evalúa cerrar avenidas para ampliar la zona deportiva y van a cerrar Fibro Alcorta Libertador para que la gente salga a correr y el que anda en el auto que se joda escúchame hay helicópteros hay helicópteros que salen de San Isidro si querés tomar uno para veniente no si son unos pelotudos no tienen idea de nada van sobre la marcha van sobre la marcha pero que suponían que si venían la gente la gente que no corrió nunca en su vida anoche salió a correr obvio y encima uno encima del otro hacer puti es como si vos y yo nos poníamos en el cuerpo y bueno vamos a correr pero si nunca corrimos en la vida va a vivir no pero yo como voy a correr tengo que correr con una pata arriba del cordón con un monopatín con un monopatín es una cosa yo ayer salí te voy a decir tenía una calza negra y tenía una azúcar color rosa fucsia y todos me miraban digo que que raro porque sos que raro no te miraban porque sos del babi iba con el ombligo al aire y una vincha que lindo escúchame tiene algo como mirarse con la zapatilla fucsia fluo nada más de la gente yo ayer salieron todos apretados a correr unos iban de contramano que no se pueden estos iban en la cara al otro faltaba tirar dos chinos era un desastre ahora van a hacer tras avenida para que la gente pueda salir a correr que ande en auto se joda hermano que corra vos te acordás de estos boludos que eran masa crítica que un día me tuvieron abajo del puente del libertador dos horas en bicicleta parado fumando marihuana los boludos y vos parado con el auto esperando que los boludos fumen marihuana en el túnel del libertador porque son malos y resentidos y te tiraban la bicicleta encima un grupo estúpido importante bueno los que manejan se creen que tienen derecho a cualquier cosa a andar de contramano yo la otra vez cuando iba a la radio hace años en la esquina de la red de no sé qué casi yo contigo que de un de estos servicios que reparen comida venían de contramano y cruzó la avenida como yo cruzaba en verde y él en rojo y de contramano una locura bueno yo en Honduras fui roida a la noche cuando voy al canal vienen de mano y contramando toda velocidad y cruzan los semáforos cruzan todo el ciclista acá no respeta nada ahora una vez le dije a la red también si qué cree que haga tomar el documento y hacer una boleta por el número de momento claro de esta manera yo creo que no se están hueveando en verdad a vos y a mí hueveando dice cachando boludeando no se están cachando escuchá este audio que me acaba de llegar hace tres minutos escuchalo por favor hola confíjese expropiese expropiese lo voy a expropiar el programa ahora expropiese antes que termine quedate con toda la puta que te pongo me la tienes que poner siempre la voy a poner quedate tranquilo ahora no porque sé que estás comprometido pero si no te la pongo con mucho gusto negro si no nos ayudamos entre nosotros por eso quién nos va a ayudar ya sabés la vejez que tenemos triste viene Carlito Infante con nosotros y nos vamos a ir a mí no no por favor si somos los tres Carlito vos y yo ya tenemos planeado el viaje así que Cuasimorra anda repartiendo loteando los cargos anda loteando los cargos yo no sé cómo apareces en esta radio Cochimarro ahora lo de Rufi y Bolí sí qué garantía gracias ah bueno ahora me quedo más tranquilo pero qué novedad qué novedad hay alguien decente acá adentro negro no no ¿a quién cobro a fin de mes? esa es la gran pregunta nos la tenemos todos ¿hay solvencia? no hay solvente hay solvente abarrá porque de lejos parecen solvente exactamente porque yo lo vi a a este Cuasimorro con la camioneta y digo si la vende para pagar no le puede pagar ni al que nos trae el café con eso es un guacharro no un guacharro un guacharro porque hay mucha gente que tiene familia que come acá a fin de mes sí y no lo veo con ánimo de la vez pasada lo vi a a Figoli con la mano en el bolsillo le digo hoy pagan dicen me estoy rascando un huevo no bueno no bueno hoy estaba el otro día cuando iba en la radio escuchar los gritos quieren cobrar hijos de puta encima que les doy trabajo quieren cobrar trabajan en Rivadavia y quieren cobrar gritaba por la penal está loco sí no está loco y después lo tienen al olfa este al peladito así a subirato sí apellido francés tiene que me hace acordar a la reta al lado de Alberto dice tengo que sí pues es un pues es un pedo colectivo dice tengo que sí con la cabeza ¿te acordás los perritos de la luneta trasera que movían la cabeza? no no qué lindo en la palanca de cambios el dado es muy fino es muy fino y las luces abajo celeste y la virgencita Luján y los escarpines colgando en el espejo y atrás escrito gracias abuela porque le había puesto la vista para el auto si querés uno igualito repete bien el culito sí y si querés uno igualito trabaja desde chiquito de ese camión y la colita rutera para sacar la estática para sacar la estática ¿te acordás de la colita rutera del torino? sí no tenés colita era muy canchero era la biela con la colita rutera y el casco puesto atrás de la luneta ¿para qué el casco? ¿para qué el casco? y la bocina del sorpaso ¿cuál fue tu primer auto? mi primer auto el primero primero y no si yo te digo cuál fue mi primer auto yo te digo el mío si querés no, no pero digo yo me compré un Jaguar modelo 35 compatible estándar suave que no nubo nunca ah sí pero tenía un Jaguar o sea que anduve a pie toda la vida pero tenía un Jaguar en el garage ¿y vos qué tuviste? yo tenía un Citroën 13B amarillo patito ¿te acordás? están los colores raros de Citroën claro cuando cumplo 18 años me regalan uno papá y la familia me regalan un Citroën 13B ¿te acordás de la palanca cómo era? sí para adentro para el costado para atrás primera para acá segunda para el fondo tercera de derecho era un quilombo y a mí no me entraba la tercera me acuerdo a la calle Canin iba a una fiesta estaba de traje era pendejo tenía 18 años de traje cinto borratita muy impecable no me entraba la tercera y quiero la palanca y me quedo con la palanca en la mano un tipo de alazo se entró a cagar de la risa bajó del auto y se salió y me dijo no, no sé ahora qué hago le puse un alambre un alambre cruzaba porque iba un fierro entre el otro un alambre cuando metí el auto estaba el alambre estaba todavía con el alambre ¿sabés qué me pasó? a mí te cuento rápido una vez en Nino íbamos los jueves a levantar algo para ponerlo en Nino y me levantó una chica que viste Linares me tenía que dar un premio porque era espantosa la verdad con todo respeto una cosa nunca discriminaste a nadie no, no le di a todo lo que se cruzó pollera de gin top rosa debía pesar 180 kilos ¿qué tal? bueno y yo tenía un citron en 12B 12B en braque hidráulico y la pica vivía en Puente de la Noche entonces me dice bueno nos vemos tal día ya vamos voy y salgo a las 6 de la tarde con el citron y a las 9 de la noche estaba todavía por Linares ah ah la levanto en Puente de la Noria el coche quedó así medio escorado y vuelvo para San Fernando un telo cuando estoy llegando a San Fernando y dices ¿a dónde me vas a llevar? le digo vamos a un hotel no, ni loca dejame en casa sabía que eran las 8 de la mañana y yo andaba por generar Paco en el sitio les juro por Dios 9 horas viajé con esa mierda hoy la ponés 10 minutos le ponés 9 horas pero queriendo primer auto yo le voy a buscar una concesionaria que daba en Maipú y San Martín la contaba la confitería Muki claro enfrente había una concesionaria y dice un tren enorme claro bueno voy a buscar ahí me dice feliz cumpleaños ese es tu auto yo estaba aquí el corazón se te salía del puente no, no ¿sabes dónde me fui? a Charcomús ¿ahí nomás? ahí nomás bueno no volví a casa no volví a casa llamo por teléfono desde no había celulares hablo de un teléfono público le digo papá anda maravilloso gracias papi gracias por el regalo ¿dónde estás? en Charcomús la puta madre vení para acá la puta encima no sé si teníamos registro no, no tenía porque antes no te pedían no te pedían ni 08 ni registro nada nada vos vendías el auto con una factura y el tipo nada con la factura de compra toda la vida no tenía registro no pagaba patentes era otro país era otro mundo más lindo ¿y te acordás que el Citroën tenía un triángulo en el volante y cada vez que agarrabas un pozo te pegaba el triángulo en la cara y se salía yo decía que era un detector de pozo ¿y cuál era la refrigeración del Citroën? eran unos auspilos ¿no? que salían no, tenías una manija que la ibas rotando y se abría una especie de ventilete delantero ah, ese era el Citroën en el patito feo el Meari tenía un agujero en el medio que para que no te entre el calor del motor le metías una pelota de tenis ah, mirá no, no no, no los otros ahora con computadora ¿qué carefacción teníamos? no, salió un caño de calor que te digo te hervía las bolas era una cosa pero vos sabés que el Citroën los asientos los franceses hicieron ¿pero sabés que diseñó Citroën? Citroën no, una señora Madame Citroën bueno por eso los asientos eran de tela mirá los primeros el Citroën se hizo para que los campesinos puedan llevar los huevos sin que se le rompan en Francia claro y así se le rompían los huevos sí, no te lo servía y el asiento se le sacaba para hacer picnic o sea los asientos de Citroën eran como porque antes eran esterillas los primeros claro eran como sidones modelados claro sí, sí, sí no, fue un la verdad fue un auto maravilloso déjame le pregunte algo a Roberto Ricardo Ricardo perdón Ricardo Ricardo Manuel Manuel Ricardo escuchame Ricardo digo Vicentín debía 1500 millones de dólares ¿verdad? sí, sí estaba en proceso de convocatoria de acreedores así es se inició y yo convoco a mis acreedores les digo señores les puedo pagar de esa manera vamos a a los girógrafarios primero ahora hay un montón de empresas que ya están en convocatoria de acreedores o en situación de crisis como se llama ahora sí ¿van a proveer a todas? esta es la primera y esta era una obsesión por parte de Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo como poder experimentar una nueva Junta Nacional de Grano vuelve la Junta Nacional de Grano en la calle Corrientes así parece este es el objetivo sí qué lindo sí, sí qué lindo pero qué fácil que es esto atratamos todo qué fácil que es esto expropiese qué fácil que es cuántas veces la vivimos en nuestra edad no es una cuestión ideológica van y vienen van y vienen uno privatiza al otro atratiza ahora perdón pero para estatizar hay que pagar o no sí sí, por supuesto estamos en condiciones de pagar lo que debía Vicentín estamos en condiciones de comprar la empresa estamos en condiciones de pagar los sueldos está quebrado el país el país no tiene un supermano hemos emitido en estos meses mucho más de lo que se emitió en los 30 últimos años ¿de dónde sacamos la guita? negro con el amor que te tengo no es hora que a algunos periodistas le digamos a la gente la verdad esto se terminó pero se le digo todo el día Babilín Babilín a ver yo es más pedí una otra entrevista al presidente Fernández decirle lo que yo pienso decirle lo que la gente está pasando pero decirle al presidente mire a mí me llaman 100 personas por día puedo atender a 20 soluciono problemas este día a ver un paciente con coronavirus estaban a casa y Oma no quería hacerle disopado porque dice no nos corresponde a nosotros le corresponde al Estado hablé con Martín y dice que está en una reunión lo saqué de la reunión Martín por favor mandá a Daniel Muñoz me acuerdo el nombre en tal dirección de tu partida en Loma de Zamora mandále a hacerle disopado por favor ya y se lo mandó pero no es función como comunicador no soy ministro no soy secretario seguro y no está funcionando ahora tiene el ministro una fortuna en comprar una empresa que no sé si es rentable si fuera rentable no deberían 1500 millones de dólares es que yo creo que es más un favor a Vicentín si yo te haría mucho favor a Vicentín pero si llévatela te dan un monio me llévate el quilombo encima me llévate el quilombo verde a mí y llévate todo no 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 esto es joda esto de hacer unos cargos con el Estado de los quilombos de los demás no ya está el Estado no puede seguir creciendo hay que criticarlo hay que criticarlo eso es inevitable y bueno pero también está el clientelismo político hay muchos intereses bueno qué sé yo la otra con el Dorito Feinman descubrimos descubrió él y yo me colgué de la nota de él obviamente una juez de paz juez de paz en Formosa creo que era si no me equivoco que me perdonen una juez de paz en Formosa ganaba 475 mil pesos por mes una juez de paz va bien si no así está así está Formosa por eso y la gente se muere todo el día y seguimos metiendo gente ahí está el pibete que anda por la red como se llama que salió hoy el preto el preto denunciar al intendente de Paraná por chorro o por lo menos supuestamente chorro se está comiendo una causa penal sí sí negrito nos estamos escuchando mañana te quiero mañana papi mañana es el día mañana mañana agarrate Catalina agarrate Catalina muy bien un beso grande te quiero chau chau ¡Gracias! Ciudad de Buenos Aires, Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día Buenas tardes Argentina